¡Suscríbete al canal! 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 Y para eso, bueno, tenemos el día de hoy un compañero de un viejo amigo mío de hace algunos años. Se llama Oviel Flores. Hola, Oviel, ¿cómo estás? Hola, Alejandra. Un placer estar aquí contigo. Muchas, muchas gracias. Y pues yo creo que van a llegar muchos comentarios acerca de este tema. Ya hay muchos saludos. Dice Lulú Belsán que ella quiere ir al teatro, Javi. Entonces, para que Lulú, sí, comunícate con nosotros, hermosa. Te mando muchos, muchos besos. Y pues a toda la gente que se está conectando, que está mandando ya mensajitos, pues saludos a todos, si nos da tiempo, bueno, pues vamos a empezar a contestar cada uno de los mensajes, de los saludos y, bueno, pues las preguntas, las dudas que tengan, pues también nos las pueden hacer llegar por este medio antes de que, como siempre, me saca el internet de la página y luego ya se me pierden todos los mensajitos. Pero, pues, dice el término de soledad, ¿no? Que viene de la palabra solitas y que significa la ausencia de la compañía. Y dice ahí que puede ser voluntaria e involuntaria, ¿no? Es lo que dice el desglose de la soledad o el significado de la soledad. Y entonces, ¿por qué los seres humanos sufren tanto? O sea, ¿por qué cuando las parejas se van, cuando los hijos se van, cuando los padres se van? O sea, el ser humano sufre de a montón, o sea, de a montón, porque no está con la persona que quisiera estar en su momento y a veces cuando están con esa persona, pues, les hacen la vida de cuadritos, ¿no? Eso es lo que dicen, eso es lo que argumentan. Entonces, ¿por qué la gente sufre tanto bien? Bueno, yo creo que todos podríamos tener un concepto muy personal de lo que la soledad significa en cada una de nuestras vidas. Sin embargo, pues, yo puedo solamente dar mi punto de vista. Para mí, ¿qué es la soledad? ¿Para ti qué es la soledad? La soledad es un abrazo frío, un abrazo que te ahoga, un abrazo que mucho tiempo no ha permitido que tal vez la persona que te está hablando no brille como debería brillar, ¿sí? Porque tú lo decías al principio, a veces es por elección que estás así, a veces es por elección que quieres experimentar esto y cuando lo tienes no sabes qué hacer con él y te ahoga y te apaga y no te deja ser, ¿no? Para mí, esa podría ser una definición de lo que es la soledad. No, y lo peor del caso es que hay veces que dice ahí que es la ausencia de alguien, ¿no? Pero hay veces que estás con alguien y sientes esa misma soledad, ¿no? O sea, ese vacío. Pero, a final de cuentas, a los seres humanos, ¿qué les genera? Ese sentimiento, ¿no? Porque dicen que la soledad es un sentimiento, es una emoción. Bueno, primero fue una emoción para poder convertirse en un sentimiento. Pero, ¿qué genera el que un ser humano, sobre todo los adictos, ¿no? Porque la mayoría de la gente que se conecta aquí con nosotros son adictos, ¿no? De grupos de cuarto y quinto paso, de 24 horas, de hora y media. Ahorita va a empezar la rebatinga. No falta que no esté a favor y de acuerdo y demás, ¿no? Pero, ¿por qué? Comúnmente un ser humano, un adicto, por eso se droga, por eso bebe, ¿no? Porque se siente solo, que porque nadie lo quiso, que porque nadie lo abrazó, que porque nadie lo apapachó, que porque nadie estuvo con él, que porque su mamá, que porque su papá. O sea, 20.500 excusas. Pero al final de cuentas siempre ha estado rodeado de gente, ¿no? Porque hay veces que nosotros confundimos incluso, o le damos un significado diferente al término de la soledad, porque dice ahí que es la ausencia de un ser humano. Puede ser voluntario o involuntario. El involuntario es cuando tú estás con esa persona y esa persona agarra y se va, ¿no? En ese momento está solo. Pero de alguna manera, ¿por qué el ser humano, a pesar de tener a la familia, a pesar de tener, pues, cosas materiales, económicas o lo que tú quieras, ¿por qué empiezan los vacíos en ese sentido en la gente? ¿Por qué llegan a beber por ese asunto? Tú sabes de esas cosas. No voy a repetir, ¿por qué no se tiene a sí mismo? Puede estar rodeado de la familia, puede estar lleno de apoyo, de cosas materiales, pero no se les da ese valor. ¿Por qué? Porque no te valoras a ti mismo, no sabes quién eres, no sabes cuál es tu esencia. Y de alguna manera, este, eso es lo que provoca en ti ese vacío, ¿no? El no saber quién eres, por qué estás aquí, cuál es tu objetivo, hacia dónde vas, de dónde vienes. Muchas veces hay personas, a mí en lo personal me llegó a pasar, ir caminando por la calle y de repente aparecía mi nombre en mi cabeza, Oviel, ¿quién es Oviel? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué fui creado? ¿Hacia dónde voy? Y nunca encontraba una respuesta. No sabía y empezaba a dar vueltas en mi cabeza. Y experimentaba ese abrazo frío del cual te hablaba. ¿Quién soy? ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué actúo de esta manera? Porque lo acabas de decir muy bien. Tenía todo lo material, tenía el apoyo de todas las personas. Mucha gente me decía, es que tú puedes. Mucha gente confiaba en mí o confía en mí, me dice, y hasta daban cualquier cosa porque yo estuviera bien, y sin embargo nunca los escuché. Ahí está mi padre, mi familia, mis amigos, personas que a pesar de todo y a pesar del tiempo, siguen ahí, pero nunca les dio ese valor. Dentro de los grupos, cuando se van a escribir y todas esas cosas, obviamente cuando empieza todo el desglose de las raíces y por qué actúa y por qué se vive de esa manera, pues la mayoría llega a la conclusión de que se sienten los vacíos, se siente la soledad ya en una edad adulta, porque muchas veces de niño papá y mamá no estuvieron, ¿no? Pudiste vivir a lo mejor con la abuela, o estaba mamá pero no estaba papá, o estaba papá pero no estaba mamá. Y esos periodos de abandono, ¿no? Porque los niños en ese momento se sienten abandonados, ¿no? O sea, puede estar la... La mamá te podrá decir, mira, tu papá está, pero la realidad es que no es cierto. Y el sentimiento que tiene un niño en ese momento es un abandono muy profundo. O sea, no está la persona que yo quisiera que estuviera conmigo. Y todas esas cosas las vas arrastrando, o sea, ese hueco lo quieres llenar con otra persona, lo empiezas a llenar con los amigos, lo empiezas a llenar a lo mejor con la noviecita en la escuela, lo llenas con cosas materiales, lo llenas con muchas cosas, ¿no? Y nacen tus dependencias. Exactamente, ¿no? Pero si el punto, dices tú, si el punto es encontrarme a mí, ¿hasta cuándo voy a empezar a darme cuenta que el problema soy yo, que el problema no es la gente? O sea, que el problema no fue porque me dejaron, porque me abandonaron, porque mi papá no estuvo, porque mi mamá no estuvo. Porque la mayoría de las personas que están dentro de las agrupaciones, pues trabajamos esa parte, ¿no? O sea, en mi caso, cuando mi papá no estaba, y mi mamá trabajaba, ¿no? Y tampoco estaba en la casa, yo vivía con mi abuela. Entonces, dentro de AA me empezaron a decir, no, es que tú odias a tu papá. Y yo les decía, pero pues es que yo no lo odio, ¿no? Bueno, es que tú lo amas demasiado, ¿no? Pues es que tampoco lo amo. Pero lo que nunca entendieron es este, nunca pudieron hacerme entender o nunca ellos me pudieron explicar o yo nunca se los entendí de que lo que me faltaba trabajar era la ausencia, ¿no? Y ahí nacen las dependencias. Así es. ¿Tú tuviste ausencia? Demasiadas, podría decir. Demasiadas. Pero yo creo que la principal, este, después de mi padre, después de mi madre, después fue la ausencia de mí mismo. Nunca creí en mí, ¿sí? Nunca creí que yo podía ser, que yo podía deshacer, que yo podía tomar decisiones, que yo podía tener carácter, que yo podía salir adelante. Yo nunca creí en mí, ¿sí? Nunca me tuve. Yo creo que esa fue mi principal ausencia. Hablando ya de personas, como mi padre o de mi madre, este, pues estuvieron, porque no puedo decir que no, estuvieron, pero lamentablemente el adicto a veces quiere que la gente o que el mundo ruede hacia donde él cree que es correcto que ruede, que tal o cual cosa o que tal o cual persona actúe de la manera que él quiere que sucede. Como no sucede, entonces no lo acepto. Aunque estés ahí, no te quiero porque no eres como yo quiero que tú seas. Y lamentablemente tienes que recorrer ese camino para darte cuenta, ¿no? Que no están obligados a amarte o a quererte. No, no es una obligación. No, aunque a veces pareciera que tenemos que amar a los papás y que los papás tienen que amar a los hijos, a mi punto de vista yo no concuerdo con eso, ¿no? O sea, la misma convivencia va creando lazos afectivos y esos lazos afectivos se van desarrollando en un amor hacia un papá, hacia una mamá, hacia una pareja, hacia unos hijos. Hace poco me decía, es que tú no me amas. ¿Y tú qué haces como para que yo te ame? Por el simple hecho de que seas mi hija o mi hijo, eso te da derecho o eso te da el poder para pedir que yo te ame, yo no te voy a amar por el simple hecho de que seas mi hijo o mi hija. Yo te voy a amar por todo lo que se va a ir desenvolviendo en la relación familiar, esos lazos de los cuales tú estás hablando. Yo no estoy, como yo no estoy obligado a hacerlo, pues ellos tampoco están obligados a hacerlo ni a funcionar como yo creo que es correcto que funcione. No. convertirlos en un títere. Y la mayoría de la gente son títeres, ¿no? Actúas para convivir, actúas para estar, actúas para que la gente te acepte, o sea, dice el principio, ¿no?, que somos los mismos actores en diferentes escenarios y es una realidad, o sea, tú vas actuando de acuerdo a tus propias necesidades, o sea, si quieres que tu papá esté, o de alguna manera medio tener una relación, porque ahora la relación entre los padres pues es a través de la parte financiera, ¿no?, de la parte monetaria, o sea, si los papás te dan dinero hay una buena relación, pero si los papás no te dan dinero son ojetes, ¿no? No, pues sí. Sí, o sea, si das malo y si no das también malo, entonces, hay veces que ahí es donde yo creo que los seres humanos nos atoramos en esa parte, ¿no? No, no es el tratar de convencerme si amo o no amo a mi papá o a mi mamá, sino es el convencerme o el tratar de entender si me hizo falta, o sea, hay mamás, hay muchas mamás que están con sus hijos en su casa, pero como si no estuvieran, o sea, ellas están entretenidas en la televisión haciendo 20 mil cosas, pero no hay esa convivencia con los hijos, o sea, no hay ese lazo afectivo y aparte los vas haciendo, este, ¿cómo se dice? Los vas aislando, ¿no?, de la misma, del entorno familiar, no comen con ellos, no hacen la tarea, no platican, no los cuestionan, oye, ¿con quién te juntas?, ¿cómo vas en la escuela?, a ver, enséñame la tarea, a ver, enséñame los libros, o sea, no hay esa comunicación y entonces, obviamente, cuando un niño no tiene esa comunicación, pues la va a andar buscando, ¿no?, ¿tú dónde la buscaste? en los peores lugares, ¿dónde la buscaste? con las personas que tenían la misma problemática que yo, ¿sí?, me sentía acompañado, me sentía comprendido, me sentía protegido, me sentía entendido, ¿sí?, sentía que ellos, este, me daban el tiempo que los demás no me daban, la atención que los demás no me daban, que mi padre no me daba, ¿por qué?, porque era alcohólico, mi madre no, porque pues, era prostituta, jamás estaba conmigo, entonces, este, ¿dónde podía encontrarlo? Pues con la banda, ¿no?, con la gente que, que tenía la misma problemática, que venía de familias totalmente disfuncionales y que, y que, y que con ellos yo, yo me sentía protegido, por eso, este, accedí a ser el títere de los demás, porque es con conciencia, sabes en lo que te estás convirtiendo, pero con tal de que no se vayan, empiezas a ser el, el que compra los amigos, el que está dispuesto a darlo todo, este, yo por ellos, y el problema es que se sigue repitiendo aún después de que dejas de beber, de consumir, ¿sí? A veces estás dispuesto y, y empiezas a hilar esas relaciones interpersonales con la gente, pero a veces son deformes, ¿sí? Sigue siendo, este, títere de esa emoción, porque no la has sabido llenar, ¿sí? Entonces, cuando te encuentras a esa relación dentro de Alcohólicos Anónimos y esa persona suele utilizar esa palabra tan maravillosa que mueve al mar y la tierra y que es te amo, esa gran mentira, esa gran, esa gran, es una mentira, esa gran mentira, te la crees, o sea, te la crees, crees que es verdad, cuando dicen que te quieren, nunca preguntas, ¿para qué? Te vas con la finta, ay, sí me quiere, ¿no? Entonces, este, empiezo a actuar, empiezo a actuar como los perritos, ¿no? Sí, sí me quiere, sí me quiere, sí me quiere, lo conseguí, lo encontré y te das, ¿no? Y terminas arrastrándote y terminas humillándote nuevamente y terminas dejando todo, este, los principios, el programa, everything, todo, todo, por estar con esta relación, sí, sí, cambias a, inclusive a tu poder superior por esta relación, ¿por qué? Porque me da la satisfacción de volver a sentir, o me vendo la idea, ¿no? De que por fin encontré a alguien que puede entenderme porque también es una enferma, ¿no? Porque también tiene la misma soledad, o sea, se tiene que juntar las dos soledades, ¿no? Vamos rápido, así con unos, este, saluditos y preguntitas, a Lulu Belsan le mandamos muchos saludos, a Enrique Ramírez, este, también te mandamos muchas bendiciones, a Berenice García, manda saludos a toda la cabina, este, a Mafe Merino, saludos hasta Tehuacán, Puebla, a Verónica Rodríguez, a Roxana Berenice Guzmán, a Denia García, saludos hasta California, a Maggie Viramonte, saludos, Miguel Asencio, te mando saludos, Miguel José Maya, saludos, Susana Zambrano, muchos saludos, nena, saludos a Irving Granados, este, dice que nos conocimos en el norte de California, seguramente, allá, este, fui a compartir allá con, con Rodolfo, me parece, que se llamaba El Padrino, andaba allá en California, este, José Morales, manda todos saludos en la cabina, desde Houston, Texas, te mandamos saludos hasta Houston, Brady Perciosa, te mando muchísimos, muchísimos besos, Gerardo Osorio, Gerardo, te mando muchos, muchos, muchos besos, hasta Las Vegas, hasta Las Vegas, mi Jerry, este, Chío, te mando muchos besos, hermosa, Montaño, mi queridísimo Montaño, te mando un abrazote, este, Ira, aquí está, te mandamos saludos, Ira, ¿no? Paco, un guía botello, este, saludos hasta Ohio, a Colom, a Columbus, le mandamos también saludos, Orquídea, Renaciendo, Linda Noche, le mando saludos, Irving Granados, en el valor a, a volver a creer en Ronald Park, a California, le mandamos también saludos allá, a Jesús Quintanilla, también te mandamos saludos, Diana Sánchez, saludos, Blanca Estela, saludos, Jesús Santillán, saludos allá al grupo Tlalpan, Fanny Rosales, saludos, hermosa Chacorta, mi querido Chacorta, te mando muchos besos, este, preciosa Brenda, te mando besitos, este, Noemi, de Guadalajara, le mandamos besos, Otis, también saludos, a mi hermana Ceci, te mando saludos, hermanita, Baudelio Gaitán, saludos a todos en cabina, Héctor Franco, o Francisco Adeser, dice, puro hablando del pasado, pues entonces, ¿qué quieres que hablemos? O sea, ¿cómo? ¿no? O sea, Angie Vásquez, saludo, dice que la soledad, es falta de amor propio, y no nos enseñan a cuidarnos ni amarnos a nosotros mismos, Rodolfo Villa, saludos en cabina desde Las Vegas, saludos hasta Las Vegas, Martínez de la Cruz, saludos, Silvia Susipoc, saludos, Paseo Sánchez, saludos, no, Paseo Sánchez, saludos hasta Nueva York, Hugo Salvador Herrera, también saludos, y Vicky Colín, Guadalupe Bernal, Vago Libertad, saludos a Beto Alberto, Vicky Colín, Concepción, Alexander, Yerica, Yolanda Medellín, Federico Durán, Norma Murgueta, bueno, ahorita le seguimos, este, con todos los saludos, y bueno, dicen que es falta también de amor propio, ¿no? La soledad, yo creo que cuando te sientes sol, te sientes vacío, te sientes que no vales, que no sirves, porque no estuvieron, porque no ayudaron, porque la familia no estuvo, este, vamos a pasar a Paco, ¿sí? Ahorita tenemos una llamada aquí de Paco Lennon, ahorita la vamos a pasar. Adelante Paquito, buenas tardes. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches, soy Paco Lennon, saludos a toda la manita, Alex Sierra, por allá, mi madrugada. Le mando besos, mi Paco. Y bueno, muy buenas noches. Pues gracias Paquito por la llamada, cuéntanos, ¿cómo va la situación del concierto? Bueno, pues yo estoy mega, mega emocionado, en realidad, es un evento histórico, estoy muy feliz, ¿por qué? porque la respuesta de la banda, en realidad, de todas las personas, todos los compañeros, gente que está envuelta en el humanismo, está arropando a Grupo Ameyali, a su servidor Paco Lennon, y al señor Marcelino Gómez, de una manera impresionante, y bueno, pues ya estamos a un día, ya mañana es el día, mañana ya es el concierto, y bueno, pues mega, mega, mega contentos aquí, los muchachos, estamos ensayando, y todo, bueno, un ambiente espectacular. No, pues qué padre Paco, qué padre que ya mañana es el evento, sé que se va a poner muy bien, ya me ha tocado escucharlos, y sé que este proyecto que hicieron, porque es un proyecto bastante importante para ambos, el que puedan cantar, incluso ya hasta juntos, porque ya nos dijo Plata, que los ensayos a los que fue, estaban geniales, que se oía padrísimo, y bueno, pues te conozco, conozco a Agustín, a los muchachos de Ameyali, y pues obviamente sé que va a ser un concierto, sa, 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 ¿no? Me lo voy a perder Paco, ya te había dicho que sí iba, pero tengo semana de unidad, y pues no, me va a ser así bien imposible, pero yo sabes que mi corazón, sabes que te amo mucho, y sabes que mi corazón está ahí con ustedes, ¿no? Sí, gracias, pues, en realidad sí, ha sido mucho ensayar, mucho ensamble, mucho sacrificio, este, ha estado bastante, bastante doloroso, este proceso de crecer, de estar en el underground, a tratar de subir el escalón, y pues qué, qué mejor de la mano de la bendición de Dios, como se concibe, como yo lo concibo, y de todo el apoyo y el arrojo de ustedes, gracias por hacernos parte, pieza fundamental de sus corazones, de sus mentes, de sus vidas, y pues bueno, pues los esperamos mañana con los brazos abiertos, ahí en el teatro del ferrocarrilero. Sí, sí, toda la invitación para todos, para todos, para que vayan al teatro ferrocarrilero, ¿a qué hora se empieza Paco, mañana? Ok, el acceso es a las cinco y media, seis de la tarde, en la taquilla ya a esa hora va a estar abierta, el boleto del taquilla está en 120 por persona, y bueno, pues inicia a las siete de la noche el evento, y aproximadamente termina a las diez. Ahorita, bueno, benditos a Dios la preventa se nos terminó, este, ya hay nada más en taquilla, el día de mañana pueden asistir sin ningún miedo, dice que donde cabe uno cabe en diez, y no hay bronca. Claro, claro, claro. Y bueno, pues, tenemos aquí para, para la baneta, seis boletos todavía de, de, de regalo para los compañeros que quieran asistir. Gracias, muchas gracias Paco, gracias, gracias. Para pues toda la audiencia, no, aquí a todos los cibernautas, a los, a los ciberalabanet que están aquí en Facebook, este, pues hay seis boletos, es, 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 que se comunicaran, yo creo que ir a la cabina, o bien, no sé cuál sea la dinámica, pero creo que serían la, la ideal, ¿no? Sí, sí, nada más con que se comuniquen, y este, y nos digan que quieren ir al concierto, y, y ya los boletos son suyos. Claro que sí, pues los estamos esperando, eh, va a ser un concierto en realidad mega espectacular para todos ustedes, es una producción totalmente profesional, y hoy nos producía también por, por este, por Disco Ciudad, es una disquera que está creyendo mucho en este movimiento, y en lo particular en su servidor, y en el, en el compañero, el comandante Agustín del Monte. Así es, así es, no, pues salúdanos a todos por allá, este, si estás ahorita con ellos, porque me imagino que todavía están preparando las cosas para mañana, y pues yo sé que va a estar de poca, mi queridísimo Paco, gracias por, por, por los boletos, y pues yo sé que ahí, el, el Eterno va a estar ahí con ustedes en este concierto. Efectivamente, y bueno, pues gracias Alex, gracias Javier, que, pues me dan este espacio, ya saben que están también en, en mi mente, en mi corazón, y, y les sigo deseando muchísima prosperidad, en este inicio del ciclo, y que viajes a muchos más lugares, de todo el mundo, Ale, y bueno, que abiertes, a muchos más corazones, aquí a través de, a la Habanet, y bueno, pues un abrazo también a ella, tu invitado. Gracias, gracias. Y muchísima prosperidad, y entonces, no se olviden, en el Teatro del Ferrocarrilero, mañana dieciocho, de enero, inicia a las siete el concierto, la taquilla está abierta, de cinco y media a seis, y hasta lo que quieran llegar, y este, hay localidades disponibles, ya muy poquitas, en realidad son muy poquitas, bendito a Dios, y este, bueno, pues no se pierdan, este evento histórico, en el cual vamos a hacer fusión, Grupo Ameyali, con su servidor Paco Lennon, y Honor Band, en un solo grupo musical. Pues perfectísimo Paco, y pues ya, la gente yo sé que va a ir, se va a llenar, se va a llenar el teatro, es cierto, aquí nos están diciendo que quieren ir, entonces nada más que se comuniquen con nosotros, porque es la dinámica que se va a hacer aquí, en el programa, que se comuniquen por teléfono, que nos digan que quieren ir, para poderles obsequiar, los seis boletos que nos estás tú dando, mi queridísimo Paco, y te mando muchos abrazos, muchas bendiciones, y pues todo, todo para mañana, échale todo. Y cantas mi canción, la favorita, ya sabes cuál. Va que va, hay un ser. Así, en honor, aunque no esté, pero. Para el auditorio de Alabané. Sí, sí, sí. Y los quiero mucho, aquí está conectada, donde quiera que se encuentren, les mandamos un abrazo, Dios los bendiga, hasta entonces, ¿vale? Cuídate mucho Paco. Gracias Paco, nos vemos por ya mañana, gracias. Ok. Salud. Pues ahí está mi queridísimo Javier, ya otros, otros seis boletos más, pues que nos vuelvan a hablar aquí, al programa, para que este, pues se puedan llevar los boletos, son seis boletos, que está obsequiando Paco, y las personas que quieran esos boletos, pues que nos abren aquí a la cabina, al 75 95 10 72, que nos digan que quieren ir al concierto, y pues les obsequiamos esos boletos. Muy bien, perfecto, gracias, y vamos a estar ahí compañeros, todo el equipo de Alabané, bueno, Damián y un servidor, vamos a hacer todo lo posible por transmitir, Damián ya ha trabajado ahí, en el teatro ferrocarrilero, y me dice que no hay muy buena señal, pero vamos a hacer lo posible, por a ver si nos robamos por ahí, alguna wifi, y si no bueno, pues lo que podamos hacer, y si no bueno, pues lo vamos a grabar, para tenerlo grabado el audio, para la posteridad compañeros, pero vamos a estar haciendo la unidad, ahí en el concierto, a ver que podemos hacer ahí. No, pues yo creo que se va a hacer bastante, ¿no? Sí. Yo creo que, este, tanto Paco como Ameyali, son, este, personas importantes, dentro de lo que es la alabanza. Y es garantía, es garantía, la verdad es que yo lo estuve oyendo, el pasado día, hace ocho días, hace ocho días, hace ocho días, y la verdad es que, se oye muy bien, se oye muy bien, no sé de qué manera describirlo, pero la fusión de los dos, de los dos estilos, de los dos géneros, la verdad es que se oye, se oye muy, muy, muy bien, y sobre todo la voz de Paco, y la voz de Bjurkis, de Agustín, la verdad es que hace muy buena combinación. No, eso es lo bonito, porque creo que los hemos escuchado por separado, a Paco, a Meyali, pero ya escucharlos así, los dos cantando, y ya, ya sus arreglos que tienen, pues yo creo que va a ser un evento, este, padre, va a ser un evento, este, pues muy agradable, y pues yo espero, invitamos a toda la gente que, que, que está con nosotros aquí en Alabanet, mañana lo vamos a postear en todo el Face, va a ser yo creo que la publicación del día, y este, para que vayan todos al ferrocarrilero, ya ven que ni nos gusta el pinche Arguende, entonces, este, vamos a etiquetar, ¿no?, este, lo del, lo del concierto de mañana, pues para que mañana la gente llegue allá al ferrocarrilero, hagan la unidad compañeros, hay veces que, es necesario cantarle a Dios, a ver si se le sale el chamuco, y este, entonces pues vamos a hacer la unidad allá con Paquito, y con, con a Meyali, y pues yo sé que va a estar muy bien, ahí me saludan a todos, este, mi queridísimo Javier, claro que sí, claro que sí, y pues bueno, nos están preguntando que quién eres, ¿no?, que quién eres, ya unos dicen que si eres Obiel, si es Obiel, este, en el bajo mundo del doble A lo conocen como el veneno, este, o Obiel Flores, es el invitado, el tema es la soledad, porque Sandra Elizabeth, bueno, van como creo que cuatro veces que pregunte quién es y quién, yo creo que ya le gustaste, ¿no?, ya le ha de haber gustado, por eso está, bendito sea Dios, ya está, este, hable y hable a Nueva York, nos están, este, mandando saludos, y pues bueno, estábamos, ¿no?, ahorita decía Lulú Belsan, hay un tema que se toca mucho en los grupos, ¿no?, que ya se hizo parte de las carteleras, la de hijos huérfanos de padres vivos, y entonces, yo creo que eso describe muy bien en pocas palabras, lo que, ya se me volvió a salir, lo que, pues lo que es la soledad, ¿no?, para gente como nosotros, para gente adicta. este, uno de tus comentarios que acabas de leer, decía que ¿por qué hablábamos del pasado?, pues porque es la raíz de todo esto, sin embargo, este, bueno, vamos a hablar del presente, ¿por qué después de llegar a un lugar, donde tienes la oportunidad de trascender, de llegar a un lugar, para, para asimilar las cuestiones, ¿por qué sigues experimentando esos lapsos de soledad?, ¿por qué sigues sintiéndote frustrado?, ¿por qué sigues sintiendo muchas ocasiones que el programa no funciona?, ¿qué lugar?, que a veces, bueno, a veces piensas que hasta, que alcohólicos no sirven, ¿no? Es que nosotros, los seres humanos somos, usamos sustitutos, así como usamos sustitutos de café, así usamos sustitutos para, para cubrir la soledad, o sea, hay veces que los grupos, piensan, que porque ya vivieron su experiencia, porque ya tienen cierto tiempo, porque, ¿a dónde estén?, porque ya se anexaron 50 mil veces, ya no tienen problemas de soledad, y a veces que los grupos, te sirven como sustituto para tu soledad, hay gente que en lugar de estar en su casa, prefiere estar dentro de una agrupación, porque no quiere estar en su casa, pero tampoco se quiere sentir solo, porque llegas a tu casa, cierras la puerta detrás de ti, respiras profundo, te recuestas, y estás solo, porque estás insatisfecho, porque el trabajo que estás realizando hasta el día de hoy, no es lo que tú esperabas, ¿y por qué? Eso no depende de nosotros, o de la comunidad a la que pertenezcas, depende de ti, de la honestidad que implementes en cada uno de tus actos, porque eso es lo que te va a ir llenando, ¿sí?, actos genuinos de amor para contigo mismo, pero no, pierdes el tiempo en el grupo, pierdes el tiempo. O sea, es el concepto del amor, ¿no? Ahorita decías, es la mentira más grande, y sí es cierto, ¿no? Dicen que con mucho respeto, que no le gustaste a Sandra, te mando besos, Sandra, nada más era cotorreo, ¿no? Te mando muchos besos, y a Lucy Delgado también le mando saludos. El problema es que, para no sentir, tú lo decías, el problema para no sentir la soledad, le dices a alguien que lo amas, o esperas que esa persona te diga, te amo, ¿no? Y obviamente se oye bien bonito, cuando una persona está vacía, cuando una persona, no tiene sentido en esta vida, que alguien llegue y le diga, te amo, y aparte nunca se lo dijeron en su casa, y aparte su mamá nunca se lo dijo, su papá nunca se lo dijo, sus hermanos, nunca, nunca escuchó de nadie, ¿no? Supuestamente los enfermos, eso es lo que dicen. Nunca escucharon de nadie la palabra de te amo. Entonces llega una persona que se adecua a tu soledad, porque ni se, hay veces que ni se adecua a tus propias perspectivas. Tus sueños son tener una vieja colombiana o puertorriqueña, así como me la pediste en el fin de semana, de noventa, sesenta, noventa, pelo largo, y así, exuberantes zapatillas, que no andan de chancluda ni con cola, ¿verdad? Con las pantuflas de garrita. Con las pantuflas. O sea, pides una mujer de esas, porque eso es lo que está en tu cabeza, ¿sí? Y resulta que te metes con una chancluda, ¿no? Con las pantuflas de garritas, ¿no? O sea, ¿por qué? Se va. ¿Por qué? O sea, todo el concepto que tú tenías, ¿no? De una mujer, o sea, terminas con a veces con la peor, con la que ni te gustaba, con todo lo contrario de tus expectativas, porque esa persona te dijo, te amo en el momento justo, en el momento indicado, ¿no? En el momento de la cúspide, de la relación sexual. Se acercó a tu oído y te dijo, te amo. Y terminaste creyéndosela. Ajá. Sí. Ajá. Y, ¿qué, pero a qué precio has pagado, qué precio has pagado por escuchar esa palabra? Ah, carísimo. O sea, ¿qué te has permitido hacer para retener a esa persona que te dice esa palabra? ¿Qué has hecho? Pues es que te tienes que perder de ti. Antes, antes, dice aquí Juan Áviles Palacios, dice un compartimiento tuyo, uno de Pipos y uno mío, dice, me han ayudado a perseverar durante ocho años, a enfrentar mi enfermedad y permanecer caminando, permanecer en el camino buscando ser útil y feliz, ¿no? Gracias. Para que veas que luego los compartimientos te faltan, te faltan hermano, los años que te faltan. Dice que a través de los compartimientos. Entonces, cuando esa persona empieza, cuando le dicen esa palabra hermosa, ¿no? Llena de mentiras, de te amo, en el momento así. Hasta la vez que los digo. No, en el momento preciso, ¿no? En el momento preciso, para conservarlo, tiene que dejar de ser él, o ella, ¿no? Y entonces empieza a complacer en todos los sentidos a la otra persona. Y la otra persona le dice cómo actúa y la otra persona le dice cómo camina y la otra persona le dice cómo come y cómo hable y cómo se comporte y de qué manera se viste, de qué manera se peina y de qué manera se pinte. O sea, dejas de ser tú. Eres barro. Eres barro, hermanos del alfarero o alfarera, ya sea el caso. Sí, 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 pero no en el alfarero adecuado, ¿no? O sea, una albarapija. Una escultura mal hecha de lo que a mí ya quisiste haber sido. En eso te conviertes. En eso te conviertes. Este, pero ¿por qué no puede salir la gente de ahí? ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no puede o por qué no quiere? Dicen aquí muchos, no puedo, es que no puedo. O sea, es que la veo, la veo y, o sea, siento así, no sé cómo y entonces, este, no puedo. Es una justificación. Me convence. Es una justificación. Me convence. No quiere salir de eso. Es la diferencia, ¿no? No quiere salir de eso. ¿Por qué? Porque el arriesgarte es, es este, arriesgarte a experimentar eso, eso que no te gusta. Así es. Este, el de repente, tú los ves, ¿no? Están en los grupos y están así, con el celular. A ver, ¿a qué hora me manda el mensaje? ¿No? A ver, ¿a qué hora me dice? Y te deja en visto y te sales del grupo y le marcas y le dices, o sea, traes hasta la boca seca cuando vuelves a sentarte y dices, güey, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿No? O sea, ¿qué está pasando? A veces dejas hasta la junta y te vas corriendo a tu casa a ver qué está pasando. ¿Tienes miedo? ¿Por qué no te contesto? Te sigues, sigues sufriendo por cosas que ni siquiera sabes si están pasando realmente. Ajá. ¿Sí? Dicen que sufres más por lo que, lo que crees que está pasando que por lo que realmente pasa. Así es, así es. Dice aquí, Jacqueline Ramírez dice, en muchos casos el grupo no servirá de nada, solo será una distracción momentánea para cubrir la soledad, para seguir en el sentimiento de inutilidad, falta de amor propio, búsqueda de poder, falta de personalidad, en pocas palabras, muchos perderán el tiempo y eso es una realidad. O sea, cuando tú vas con la necesidad de cubrir una soledad, pero no vas con el convencimiento de que el problema eres tú, que tú te has sentido vacío a través, porque una, una, este, pregunta antes nos decía que cómo, que cómo podía dejar de sentirse sola teniendo familia, teniendo un trabajo y teniendo otra cosa, decía, ¿no? Esta persona, ¿no? Era una mujer, pero es que ya se me, se me, se me borraron los, los mensajes, ya no supe quién era, por lo que tú decías, o sea, tienes, para empezar tienes una esposa, un esposo que no quisiste tener. Fue la que te hizo caso. La que, en su momento, o sea, cuando más solo estabas, cuando más solo te sentías, fue la persona que en ese momento dijiste desde aquí, porque a lo mejor ya ni encuentro otro que me diga te amo, o no me encuentro otra que me diga te amo. Es la que te compró la mentira. O que le compraste la mentira, porque es de los dos lados. Es una persona que no quieres. Vives en un lugar que tampoco quieres, porque las perspectivas de casa, pues eran otras, o sea, a lo mejor tú pensabas que era una mansión y que iba a ser el príncipe azul que te iba a llevar al castillo y bla, 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 ¿no? Y resulta que vives en un cuarto de cuatro por cuatro y este piso de tierra y el techo de láminas, ¿no? Pero tienes un lugar donde dormir. Tienes unos hijos que no fueron planeados, que fueron un accidente, ¿no? Entonces, basado a todas esas cuestiones, pues, ¿cómo no se vas a sentir solo, no? O sea, ¿cómo no te vas a sentir vacío? ¿Cómo no vas a querer cambiar constantemente? Porque los seres humanos, hombres y mujeres, porque el día de hoy son hombres y mujeres, antes como que los hombres eran los que buscaban más la aventura y todas esas cuestas. El día de hoy no. Ahora son ustedes los que provocan eso. Pobrecitos, pobrecitos, ¿no? Ahora es parejo el asunto, ¿sí? Pero por querer llenar ese hueco, o sea, tienes una esposa, tienes un esposo, pero el hueco es inmenso y piensas que con el amante, con la amante, pues vas a poder llenar ese hueco y ese hueco tampoco se va a poder llenar, ¿no? Hasta que aprendas primero a aceptar lo que sientes por las personas. Yo escuché por primera vez esa frase de que la soledad era la ausencia de Dios en mi vida. No sabía definirla, no sabía qué era, ¿sí? Ahora sé que la definición o la manera más perfecta de que tiene Dios de manifestarse es en mí mismo, ¿sí? Entonces, ahora tengo que señalarme a mí, voltear a verme a mí y respetarme tal cual soy, mi manera de pensar, mi interno, mi interno, para poder reflejar eso en las demás personas. Ya no ir por conveniencia nada más, ya no hablar esa relación por conveniencia nada más. ¿Estás de acuerdo que eso cuánto tiempo te va a llevar a encontrar? No, no es hoy, no es de hoy a viernes. O sea, no es de la noche para mañana, o sea, es un proceso, o sea, mucha gente, mucha gente quisiera encontrar eso, o sea, sí, y se dice en los grupos, ¿no? El miedo, el vacío, pero es porque Dios no están dispuestos a pagar el boleto, ¿por qué? Porque significa atravesar nuevamente por el umbral del dolor y volver a pisar y volver y para que puedas fortalecerte nuevamente y no estás dispuesto a vivirlo. Lo que le molestaba al compañero, O sea, regresar al pasado, al pasado le vas a tener que regresar una y veinte mil veces hasta que puedas hablar del pasado sin que te cause ninguna emoción, sin que te cause ningún sentimiento, sin que te den ganas de llorar, sin que sientas ganas de decir, bueno, pues no hablo de eso porque pues eso me va a poner a llorar, me pone mal y me recuerda, o sea, el día que tú puedas hacer esas cosas, querrá decir que ya parte de tu pasado lo habrás trascendido, mientras, pues sigues jugándole al padrinito o a la madrinita, ¿no? Y el problema es que te la crees. Exactamente. Y aparte dan sugerencias, no, mira, la recuperación y que yo ya no siento vacíos ni nada, o sea, nada, cuando es una mentira, ¿por qué? Porque tenemos que empezar primero aceptando por qué lo hice, con qué finalidad, por qué me casé, por qué tuve hijos, por qué estoy en un en un trabajo que ni me gusta, que ni me agrada, o sea, ¿por qué lo estoy haciendo? Por requisito. ¿No? O sea, tendría que empezar a trabajar con eso y ya que me dé cuenta, bueno, entonces, o esta señora no la quiero, pues aceptar que no la quieres, así, tal cual, o sea, si quieres un día quererla, pues primero tienes que aceptar que no la quieres o no lo quieres, ¿no? Para en determinado momento, entonces empezar a trabajar con ese sentimiento para que se convierta en todo lo contrario de lo que estás sintiendo, pero eso tarda años. Demasiados, demasiados. Estamos hablando ya como de la última pareja, tu esposa, ¿sí? Pero, y el camino que recorres para llegar a tomar esa decisión de casarte o de unirte con esta persona ya forever. Forever and ever. ¿Cuántas, cuántas personas o cuántas veces tienes que darte de golpes en la pared sintiéndote totalmente frustrado porque no es lo que tú querías, ¿sí? Porque buscas cosas superficiales. Pero, ¿por qué se quedan? A ver, tú me vas a resolver ese dilema. ¿Por qué? ¿Por qué si no me gusta? ¿Por qué si no la quiero? ¿Por qué si yo entendí que no es el amor de mi vida? Hablando de los hombres, ¿no? ¿Por qué se quedan con ellas? O sea, ¿por qué prefieren ponerles el cuerno? ¿Por qué prefieren tener 20 mil amantes? ¿Por qué prefieren tenerla así sometida? O sea, ¿por qué? En lugar de decir, ¿sabes qué? O sea, ni quiero estar, ¿no? Ya no quiero estar contigo, o sea, pues mejor vamos a separarnos. ¿Por qué? ¿Por qué los seres humanos tienen así esa situación? Por culpa. Culpa. Por culpa. ¿Culpa de qué? Es un candado, ¿sí? O sea, ya hice que esta mujer, ya la convencí de que se casara conmigo, ya está ahí, este ha dado los mejores años de su vida, me ha regalado unos hijos, ¿cómo la voy a dejar? No, no, o sea, no es justo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces en el grupo se encarga, ¿no? De, de. De meterte esa parte, claro. De meterte esa parte. Sí, por supuesto. El compromiso, ¿sí? O sea, voy a hacer uno más en la lista, ¿no? Voy a hacer uno más, este, en las estadísticas de que el programa no funcionó, no funcionó para que tú puedas tener una familia y a veces eso te impide, ¿no? ¿Por qué? A lo mejor a muchos no les va a gustar lo que voy a decir. No, aquí no les gusta mucho. Pero la mayoría, la mayoría de las personas que llevamos tiempo dentro de las agrupaciones vivimos de la apariencia. Sí, es correcto. ¿Y cómo voy a, y cómo, cómo voy a romper con eso? ¿Cómo les voy a decir que no funciona? Si, si, si toda la vida me he dedicado a arreglarle la vida a los demás, a decirles cómo es esto, ¿sí? A decirles de las, de las mieles de Alcohólicos Anónimos, de las mieles que encontré, ¿cuál es? Y él es, eran, ¿no? A lo mejor te equivocaste en el término. Así es. Porque esa es la verdad, ¿sí? Nos conformamos con esa migaja del programa, esa migaja de recuperación, ¿sí? Pues es que nada más dejan de beber, se dejan de drogar, pero hasta ahí, o sea, la vida sigue siendo exactamente igual, o a veces hasta peor, a veces hasta peor. Ya te van a regañar, Reus, la china, ¿qué haces aquí? Dice, está de vacaciones china, ¿no? Juan Focus dice, este, necesito el video completo. El, el video está un día, también, en, 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 en el, en el canal de Alabanet. Sí, así es. Y se sube a plataforma en YouTube. Es correcto, en la, en la página de YouTube a Alabanet 4 y 5 Radio. Ahí está, este, después de una semana, semana y media, más o menos, se sube y pueden ahí ver todos los, los temas de, de Alex Sierra, todos sus programas que ha hecho. Y bueno, pues los invitamos a que se suscriban y que pues ahí estén. Y también a tu canal, ¿no, Alex? Sí, también a mi canal de charlas con Alex Sierra por YouTube, también inscri, este, suscríbanse ahí y este, para que vean, son cosas completamente diferentes, lo de aquí, lo de los compartimientos y lo del canal. Entonces, para que ahí, este, estén, estén en todos. Este, ya Juan Focus, este, resuelta tu, tu duda. Sandra ya se va, te dejo saludos, Sandra, ¿no? Este, Silvia, dice que gracias por los boletos, ella se los ha de haber llevado los boletos. Gomi, precioso, te amo, te amo mi vida, te mando muchísimos besos. Angélica Ramírez, hermosa, te mando muchos besos hasta allá, hasta San Francisco, California. Cocuyita Morales, hasta el Rosario, Baja California, le mandamos saludos, Guerrera Invencible, dice, hermoso, la soledad es una ausencia de Dios en nuestras vidas, así que nunca estoy sola, ¿no? Eso es lo que dice ella, pero sí, pero lo difícil es llegar hasta ese punto. Es que muchos lo decimos así. Sí, pero no todos lo sienten. Y te vendes la idea de que sí, ya Dios está en mi vida, ok, y entonces, ¿por qué estás como estás? ¿Por qué te sientes como te sientes? Yo muchas veces lo dije arriba de una tribuna. Sí, Es que Dios está conmigo y yo voy con el estandarte y bla, 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 y el día de hoy utilízame. Me acuerdo. Utilízame, ¿no? Es la verdad, es que es la verdad, pero no, pero dudo mucho que yo sea el único, o sea, ese es el problema, dudo mucho que yo sea el único. Es que dice el Gomi, que hasta que no hagas una comedia de tu tragedia, ¿sí? O sea, hasta que el ser humano pueda reírse de su propia historia, así como nos estamos riendo, porque sabemos por qué nos estamos riendo, lástima que me gustaría comentárselos, pero no. Pero tienes toda la razón. Pero, este, ya, los que han escuchado mis videos saben, este, ¿no? Cómo está la situación. Yo también te quiero, Alex. Este, dice Juan Navírez, el que olvida o esconde su pasado, lo vuelve a vivir, aunque sienta que ya se fue. Hacen falta los compartimientos donde se deje el protagonismo, y que realmente se transmita la experiencia propia, la experiencia propia de los expositores, no de los oradores. Dice Gomi, como dirán que el padrino o se queda sin, que el padrino o se queda sin compañera. Ahí ya no le entendí a Gomi. Dice, acepta lo que eres y vas a vivir, dice Juan Avilés. Israel, saludos para los imperdonables, saludos a los imperdonables, no sé quiénes son los imperdonables, pero saludos para ellos, Israel Reyes. Este, Wiss Esteves, ¿te acostumbras a estar solo o aprendes a estar solo? Híjole. Te acostumbras. Aprendes, y después te acostumbras. Te vuelves, prefieres mantenerte así, a hacer algo por cambiarlo. Prefieres estar así, ¿sí? Porque... Pero bueno, es que aquí hay dos sentidos. O sea, antes, puedes estar con familia, y te sientes solo. Ahí te acostumbras a vivir así, ¿sí? Pero cuando aprendes a vivir solo, solo, sin la familia, llega un momento en que te acostumbras a vivir solo. O sea, ya te vuelves exigente. Bueno, bueno, pero es que hay una gran diferencia entre estar solo y estar a solas. Ah, sí, claro, aparte. Entonces, una cosa, sí me acostumbro a estar a solas, claro, convivir conmigo mismo, sí, sí me acostumbro a hacerme mis cosas, levantarme temprano, a que no haya nadie a mi alrededor. Eso, eso me acostumbro y me agrada, de hecho, me agrada estar así, pero aquí la diferencia es de cuando realmente tienes a alguien a tu alrededor, está tu esposa, están tus hijos, y aún y cuando se te acercan y te piden los brazos y te dicen papá o te dicen mamá, y a pesar de todo eso, lejos de amarlos, como que te estorban. Sí, eso es una realidad. Te estorban y los haces a un lado, y está tu esposa ahí, este, dedicada a ti, te plancha, te lava, te hace el sexo como a ti te agrada y todo, pero de todos modos, te sientes solo. Sí, dice la definición de la soledad, jamás vamos a poder, jamás vamos a estar solos porque siempre tenemos una compañía, sí, muy independientemente de la de Dios, como aquí la decía, pero es una realidad, por ejemplo, ahorita estamos en compañía, o sea, no estamos solos. Estás en un grupo y estás en compañía, estás en tu casa y estás en compañía, estás en el trabajo y estás en compañía, ¿por qué te sientes solo? Si todo el día tienes gente, si duermes con alguien, ¿no? O sea, porque, o sea, todo, todo, todo radica aquí. Es que es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Así es, así es. Yuli Villanueva, saludos hasta California, Sanreditzel, saludos, mi panterita preciosa, te mando muchos besos, nos vamos al 27. Manda saludos. A la clínica Santelena de Catepec. Ay. Un saludo. Saludos a la clínica Santelena, yo espero que lo estén viendo, ¿no? Ahí están todos ahorita. Ándale, pues, sí, Pau García, saludos, este, Leti González, saludos, Amanda, saludos, Leti González. Hola, Leti. Arianna Sánchez, saludos hasta Tlaxcala, dice Araceli Sanmont, me gustan mucho sus, sus, sus comparticiones, saludos desde Zacapuaxla, algún día estaré por allá, seguro que sí, mi queridísima Araceli, aquí te estamos esperando. José Enrique López Porras, saludos hasta Costa Rica. Padrina, te mando un saludo hasta allá, hasta Costa Rica. Alicia García, saludos hasta Milwaukee, dice muy interesante el tema, dice que aprende mucho. Virgilio García, este, disculpe, siento que no oigo nada en concreto, pues, es que todavía no llegamos a la conclusión, las cosas concretas se dicen al final en las conclusiones, ahorita estamos tratando de desglosar, así como todas las ideas, pero si usted tiene un, un, este, una idea concreta, pues, compartanola, ¿no? ¿Verdad? Sí. Emanuel Rodríguez, saludos hasta Coatzá, Vítalo, saludos, dice, ¿qué es peor? Sentirse solo cuando vives con mucha gente, o estar solo en casa. Cauti Itzen, me gustaría más escuchar el tema con el invitado, respetando la temática del programa, es que aquí no hay temática, fíjate, aquí como es mi programa, yo hago lo que yo quiera, fíjate. Sí. Fíjate, manita. Sí, ese es lo malo, ¿no? Fíjate, lo voy a dejar hablar, dice que no te dejo hablar casi, casi, ¿no? no te preocupes. Dice, cuando, cuando vengo a Chihuahua, voy a Chihuahua en febrero, voy a ir, el dieciocho, creo, diecinueve de febrero, voy a estar allá en Chihuahua, Marta, a ver, este, saludos, dice, gracias por su experiencia, y ahorita vamos a dar sugerencias para el miedo a la soledad, saludos a San Pancho, Yolanda Hernández, Lulú, bueno, ahorita seguimos con, con otras más, a ver, y entonces, bueno, ¿qué estábamos? ¿Que aprendes o no aprendes? Sí aprendes. Ya me voy a callar, ¿pa' que hable? Pero, pero te ves obligado a hacerlo, te ves obligado a aprender. ¿Por qué? Porque no puedes, este, estar dependiendo de que si están o no están, si te apoyan o no te apoyan, si te quieren o no te quieren, es con lo que tienes que romper precisamente, ¿para qué? Para dejar de ser ese títere que ha sido hasta el día de hoy, ya no es válido para ti vivir de esa manera, humillándote, este, ¿cómo dicen por ahí? Estar. Subajándote, arrastrándote. Estar de migajero, ¿no? Dicen por ahí. Dicen, dijo yo. bueno, ay, por favor, quíreme, ay, por favor, amame, ay, por favor, quédate, no te vayas, o sea, ¿como para qué? ¿sí? Al final de cuentas, hagas lo que hagas y esa persona no va a, ya decidió no estar contigo, no va a estar, no te quiere, ¿sí? o sea, no, no te da el valor que tú puedes tener como persona, como mujer, como hombre, sin embargo, este, lo vuelvo a repetir, tú lo permites, ¿sí? Y lo permites porque no has sido auténtico, ¿sí? Porque no has sido honesto contigo mismo, porque no has sido capaz verdaderamente de abrir el corazón y decir, esta es mi más grande necesidad, quiero llenarla, ¿sí? A veces te justificas o justificas a las personas que se han ido, es que se fue porque la verdad yo era bien ojete, o yo era bien mala onda y no la supe tratar, sí, pero también la otra persona, ¿qué hizo? Claro. ¿sí? ¿Qué hizo para no quedarse, para que esto no funcionara, unas relaciones de dos, ¿sí? Se fue porque, 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 porque quiso irse, no porque tú la hayas obligado, ¿sí? A lo mejor la tratabas muy mal, ¿sí? A lo mejor hasta un golpe le diste, ¿sí? Pero, ¿y eso es malo, padrina? ¿No? Es la pregunta, y eso es, eso es malo, padre, ¿no? Este, pues, eso depende de ti, ¿sí? Nadie te va a decir si fue, si estuvo mal o estuvo bien, pero la otra que hizo para ganárselo. Así es. ¿No? Si es correcto, yo estoy de acuerdo contigo. Honestamente, la otra que hizo para ganárselo. Sí, hay muchas que se los ganan. Nosotros, nosotros, este, no porque lleves mucho tiempo dentro de, de una agrupación, ya estás obligado a controlar tus emociones, ¿eh? No es cierto, ¿sí? Eh, llegas a tu casa y encuentras a tu esposo, a tu esposo o a tu esposa con otra persona, ¿qué haces? Ay, darles la bendición, ¿no? O sea, ¿qué haces? Eso es lo que quisieran los alcohólicos, o sea, que en esos casos, así como que, ay, madrina, es que usted, este, presume de recuperación. Oye, pues, eres un ser humano que sigue sintiendo. ¿Y qué es la recuperación? Yo no, yo siempre he dicho que no estoy recuperando, ¿no? O, o estás recuperando, ¿qué? Dentro de Alcohólicos Amos, ¿qué estás recuperando? ¿No? Este, estás en un proceso de transformación, en un proceso de evolución. De evolución. Volvemos a lo que platicamos el otro día, de los cambios. Es algo con lo que yo entro en controversia realmente, ¿no? Yo no estoy en Alcohólicos Amos para cambiar, a lo mejor es un objetivo a largo plazo, pero yo ahorita estoy metido en el, en el proceso de, de, de transformación, de evolución, ¿sí? Evolucionar mentalmente o evolucionar, este, espiritualmente y en mis, en mis, en mis, en mis actitudes. Emocionalmente, sí. En eso estoy ahorita, ¿sí? En ese proceso. Yo no puedo jactarme el día de hoy y decir y mostrarme, ¿no? Como decían ahorita, ser el protagonista de, 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 de la recuperación absoluta, porque eso es mentira, ¿sí? Es, es una de las más grandes mentiras. Ahora, este, a veces, esa persona que tal vez piensa en ti como pareja, no se acerca tan bien, porque tú eres el padrino de padrinos, ¿sí? Porque también te tienen miedo, ¿sí? Porque también, este, no saben cómo vas a reaccionar. Me ha, te lo, te lo menciono porque últimamente me han hecho esos comentarios, ¿no? Es que, es que yo siempre quise estar contigo, alguna, apenas hace unos días me lo dijeron, ¿por qué no estuviste? Pues es que siempre te vi muy arriba. ¿A mí? ¿Me viste muy arriba? Pero, o sea, no te cuentas de la porquería que soy, ¿no? Pero, pero, pero es miedo también de la otra, de la otra persona a entregarse, a darse, ¿sí? Al cien por ciento, ser auténtico en la relación. No existe a veces. A veces las relaciones de pareja solamente son llevadas por conveniencia. Ah, sí, definitiva. Conveniencia mutua, estar juntos para, para perder el tiempo, para compartir tonterías, para, para ir al cine juntos, pero nada más. Así es. No estás dispuesto a darte al cien por ciento. Tienes, sigues teniendo miedo porque no trasciendes el pasado. Volvemos al pasado. No lo trasciendes. Entonces, ¿cómo vas a llenar ese hueco? ¿Con Dios? No lo vas a llenar con Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú tienes ganas de, 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 de sentirte realmente pleno. Dios no va a bajar y te va a dar un beso en la mejilla. Dios no va a bajar y te va a regalar los chocolates y el osito y la cartita. Dios no va a bajar a llenarte de esos detalles, ¿sí? Dios está para otras cosas. Así es, así es. Dice Ana María Pérez, eh, mi papá cumple un año que murió y es un sentimiento muy extraño. Nunca me había sentido así, a pesar de que yo nunca viví con él. No nada. Pues, es que son, son ausencias. Cosas que quedaron inconclusas. Son ausencias llenas de culpas, llenas de muchas cuestiones que, bueno, pues tu padrino, porque me imagino que estar en un grupo y si no, pues buscar ayuda, te tienen que hacer entender y aterrizar ese tipo de situaciones. Miguel Breña, Breñita, te adoro, mi Breñita precioso. Mari Carmen Alcántar, saludos hasta Guadalajara. Ana María Pérez, saludos. Dice que, que tienes muy bonita voz, dice esta Jocelyn. Sí, ya les voy a quitar el trabajo aquí en Alabania. Sí, que tienes muy bonita voz y que aprende mucho, dice. Mario Rubio, este, gracias, mi queridísimo, dice que soy muy bella. Gracias, yo lo sé, yo lo sé, gracias, ¿no? María Guadalupe Chávez, saludos a Tijuana. Ahora, a Tijuana voy, en abril, voy a Tijuana con el Padrino Belloso, a una experiencia, voy a coordinar una experiencia ahí en Tijuana, por abril, me parece que es, ¿no? Dice Marta, saludos a Artemio, a Belice, a este compañero de Belice, siempre nos, nos está viendo, te mando muchos saludos, Artemio, hasta Belice, muchas bendiciones, gracias por, por vernos. Dice Marta, ¿la soledad es mala o no? No. No es mala. No es mala, es necesaria. A veces. ¿No? Es, es necesaria. ¿Por qué? Porque te brinda la oportunidad, este, un espacio abierto, a, a reencontrarte, contigo, si la sabes aprovechar, porque hay otros que utilizamos la soledad, nada más para estarnos lacerando. Ay, pobrecito de mí, estoy solo, ¿no? No, ay, qué bueno, qué bueno, estoy solo, esa hay una, una gran diferencia, ¿sí? Estoy solo, qué bien, ¿sí? Este, es tiempo para meditar, es tiempo para, para estar contigo mismo, es tiempo para, para planear, este, o sea, la puedes aprovechar, esa soledad la puedes aprovechar, deja de estarte lacerando, nada más. Hacer cosas que no te permitías hacer. Claro. ¿No? Claro, ahí es donde puede entrar la oportunidad de hacer, o de realizar esos actos genuinos de amor para contigo mismo. Ese es el momento, en el que te sientes solo, ahí, ahí tienes, ahí tienes la gran oportunidad para, para, para demostrarte que te amas. Así es, haciendo cosas que te agradan, ¿no? Dice Connie Mendoza, tener una familia y sentirse sola, yo creo que más bien es aburrimiento. ¿Te aburres de la familia? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí te aburres de la familia. Pero, pero, ¿por qué llega ese aburrimiento? ¿Por qué tú te encargas de que llegue ese aburrimiento? ¿Por qué haces todo monótono? ¿Sí? Porque no te permites saltar al precipicio, y experimentar cosas nuevas. Esa es la verdad, ¿no? Decir, va, pues órale, va, ¿no? Siempre tienes el, ay, ¿para qué? ¿Te, te invitan a alguno? Ay, sí, ahí vas, toda mala arreglada, este, con los zapatos todos feos, o sea, ya las estoy viendo. Con pantuflas y cola. Con pantuflas y donita, ¿no? Con pantuflas y donita, ya las estoy viendo. O sea, es que así es, no haces nada por brillar, ¿sí? ¿Por qué? Porque, porque tienes miedo a, 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 a no reflejar lo que, estás esperando reflejar, ya salta al precipicio, date la oportunidad de brillar, sí, sí tienes, sí puedes, ¿sí? Este, dicen que no hay mujeres feas, estoy de acuerdo, ¿sí? Nada más mal arregladas. Nada más mal arregladas, no te, no te saben maquillar, no se dan ese tiempo, entonces, ¿cómo esperas encontrar un príncipe azul? Si tú no eres una princesa, así de simple. Así es. Puedes tener muy buenos sentimientos, puedes tener muy, este, muy buenos pensamientos, propósitos, metas, etcétera, etcétera, pero si no te ves bien, chafió. Sí, eso es una realidad. Dice Marx en Hernández, aprendes a vivir solo, no es que te acostumbres, simplemente después de acostumbrarte, no quieres que nadie te robe tu zona de tranquilidad, donde haces lo que quieres, como quieres, entonces, la pregunta sería, ¿por qué te acostumbras a tu soledad? Saludos desde Yucatán al grupo Guerreros de Dios, cuarto y quinto paso. ¿Por miedo será? Yo creo que sí. ¿Por miedo? Yo creo que sí. No, a final de cuentas, todos nuestros problemas están basados, o todas nuestras raíces, están basados en el miedo. O sea, ¿por qué te sientes solo? Pues porque muchas veces tienes miedo a que te abandonen cuando todavía no tienes pareja. O sea, ya estás pensando que la pareja te va a abandonar, ¿no? Es que se va a ir. Es que se va a ir. Tú no le digo que sí, es que qué tal si me deja, ¿no? Apenas estaba tratando a una paciente con eso y me decía, es que tengo miedo a que me deje. ¿Quién? Pues es que uno con el que quiero andar, ¡oh, que la frega! Otro ejemplo. Llegan y te preguntan, ¿cómo me veo? Si le digo que se ve de la chingada, se va a ir. Te ves bien, mi amor. Sí, sí, sí. Y ahí vas con ella de la calle sintiéndote inconforme con tu pareja, porque no es lo que tú quieres. Así es. Pero le tienes que decir que se ve bien para que no se vaya, ¿sí? Tienes que mentir. Pues sí. Tienes que mentir, ¿no? Dice María Flores, saludos a los ángeles. Nayeli dice que ya se va, que estuvo muy bueno el programa. Danza, saludos hasta Florida. Mari, saludos a Chicago. Dice Raúl Holguín, en mi percepción, primero fue conocer el amor, después enseñarme a amarme a mí mismo. Yo amándome, me la paso genial y muy divertido conmigo mismo. No me siento solo, ni por costumbre, ni por nada de eso. Ni por nada, ni por nada de eso. Al contrario, me la paso también conmigo mismo, que las personas me hablan y me integran y todo es divertido. Diario conozco y comparto con muchas personas. Es muy divertido, gracias a Dios. Es que esa sería la finalidad. Pero yo creo que nadie nos escapamos de estos datos. No, no, nadie, 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 nadie. Esto que comenta ahorita, también puede ser momentáneo. Sí, este, son momentos en los que nos sentimos plenos, nos sentimos bien, pero va a llegar un momento, sea cual sea tu proceso que estés viviendo en ese momento, en el que vas a volver a experimentar, qué vas a hacer, cómo vas a tomar el trancazo cuando cuando se aparezca, cuando la frustración sea tan grande que sientas que nada, que nada está contigo, que te has abandonado, qué vas a hacer, sí, porque, porque tú sabes que es muy trillado dentro del programa, las pruebas de ácido. Y cuando lleguen, ¿de dónde te vas a agarrar? Si no estás bien cimentado, si no tienes esos lazos afectivos bien fortalecidos con las personas que están a tu alrededor, se van a romper. Y no estamos hablando de una pareja, estamos hablando en general, o sea, una buena relación en general, ¿no? Dice Lulu, querer estar a solas y solo es no querer compromisos, ¿se da egoísmo? Miedo, ¿no? O egoísmo. Bueno, es que atrás de un egoísmo hay un miedo muy profundo. Pues miedo, yo le voy más a que es miedo. Miedo, ¿no? Yo también. Poncho, mi vida, te mando muchos besos. Dice, yo soy experto en soledad, ¿sí? ¿Cómo no? Andale. Everardo, saludos de parte de Everardo, viveros del grupo Centro y grupo CETAM. Muchos saludos. David Ávila, saludos. un recordatorio de 10 de mayo para Everardo Manantial Centro. Saludos allá. A todos, Artemio Botas. Este aniversario es el 25 de febrero. La invito a usted y al padrino Anuar aquí en Corozal Belice. Grupo Hay Una Solución. Muchísimas gracias, Artemio. Pues vamos a ponernos en contacto y nos ponemos de acuerdo. Alfredo Rico, saludos allá. Alfredo está en California, me parece también. Es mejor no entrar en controversias, dice Alfredo. Bueno, nadie es nadie, nadie es nadie, cambia, solo modifica actos, conducta actitudes, tu visión es otra y es cierto, ¿no? Mi soledad me enseñó a conocerme y a llamarme y a sentirme feliz aún sin nadie y entonces es cuando estoy lista para compartir mi espacio con otro y sin olvidar límites míos y del otro. Viva la soledad, la disfruto. Es que, cuando, yo creo que cuando pierdes el miedo a estar solo y te das cuenta quién eres y te das cuenta quién vales y te das cuenta que tienes sueños y que puedes realizar muchas cosas y empiezas a encontrar virtudes, sí encuentras esa gran diferencia, ¿eh? Entre necesitar estar con cualquiera y entre querer estar con alguien en específico, o sea, son cosas completamente diferentes. Lo siento, tal vez estoy equivocado, pero es donde el orgullo bien utilizado te hace un favor, ¿sí? ¿Por qué? Porque te empuja, ¿sí? Te empuja hacia, ah, pues, ¿por qué tengo que estar así? ¿No? O sea, ¿por qué tengo que estar yo, este, esperando que esta energúmena me hable, ¿no? ¿O por qué tengo que estar esperando que esta piltrafa me llame por teléfono? O sea, no sé por qué, no tengo que hacerlo de esa manera y el orgullo hace su función, ¿sí? Sí. Pero, este, yo creo que en cierta medida de una manera adecuada, tal vez estoy mal, pero yo así lo pienso, ¿no? Más bien yo siento que ahí entra la parte ya de, de un poco de autoestima, ¿no? O sea, más que orgullo, No, me refiero al principio. Ah, no, sí, pues, a veces el, sí, él dice, decían, ¿no? Las abuelitas, el hambre metida, pero el orgullo me levanta, ¿no? Pero, pero qué razón tiene. Sí, en cierta parte, sí, en cierta parte, en cierta fase, en cierta parte, pero desgraciadamente hay unos que se van más por el orgullo y en lugar de darle un, un, un buen uso, ese orgullo, pues, lo hacen para dañar, para lastimar, para sobajar, para insultar, o sea, cosas, pues, por venganza. Ajá. ¿No? Qué palabra tan hermosa. Por venganza. ¿No? Venganza, y la venganza también te hace sentir solo cuando no lo obtienes, frustrado totalmente. Ah, ¿sí? ¿No vas a estar conmigo? Ah, pues, ahí te va, ¿no? Sí. y, y encuentras la oportunidad hasta de decírtelo cuando están arriba de una tribuna, ¿no? Desconozco el tema. Oh, en serio, en serio, en serio, o sea, dice, ¿qué pasó? A mí no se me ha olvidado. Dice, yo, Celir, cañas, dice, también puede ser que tenemos todo, y como enfermos no lo sabemos disfrutar, sea lo que sea. Eso es una pieza bien importante, esa es una situación bien importante. Cuando la familia nos ha dado absolutamente todo en todos los sentidos, y nos ha dado la parte económica, y a veces incluso hasta la parte afectiva muchas de las veces, estamos tan acostumbrados a tener todo, 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 y llega un momento que ese todo no lo disfrutamos, no lo valoramos, no sabemos lo que, lo que se tiene que hacer para ganar eso que nosotros queremos, porque todas esas cosas nos las tienen que enseñar desde que nosotros somos niños, y cuando la familia empieza a dar, empieza a dar, empieza a dar, llega un momento, lo que decían hace rato, o sea, tienes todo y te sientes solo, ¿por qué no valoras? Porque no sabes el sacrificio o el esfuerzo que tienes que hacer para conseguir lo que sea, llámese una pareja, llámese cuestiones económicas, o sea, llámese lo que se llame, nosotros no sabemos valorar esa parte porque en algún momento la tuvimos, ¿no? Y hay gente que no la tuvo, pero por venganza, hace exactamente lo mismo. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente hacerlo por venganza? Yo te voy a decir qué se siente. Placer, al principio. De formado al final, Placer. Pero, pero, cuando alcanzas el objetivo, y te das cuenta que esa persona, a pesar de lo que estás haciendo, sigue adelante, frustración, ¿sí? Y, y cuando lo haces, y te das cuenta que esa persona sigue como si no hubiera pasado nada, y tú, según venganza, no, no, no surte efecto, vuelves a sentir que no vales, que no sabes, que no eres tú, ¿sí? Eres, este, la caricatura mal hecha de lo que algún día quisiste ser. Te quedas ahí, triste, desolado, deshojando margaritas, utilizando tribunas como lloradero nada más. Así es. Sí, causando lástima y sintiendo lástima por ti. Pateando el bote. Así de miserable te sientes. Pateando un bote. Pateando un bote por la vida. Alfredo, gracias, dice que también tengo linda voz. ¿Cuándo vienes a California? A California sí voy este año, pero la verdad no me acuerdo, no, no me acuerdo. Voy a checar la agenda y voy a postearlo en mi muro, en el Face, de las fechas que tengo de los viajes. Voy a Las Vegas en 3, 3 y 4 de marzo voy a estar en Las Vegas, pero a California sí voy, pero no me acuerdo exactamente qué fecha. José Luis Muñoz, saludos. Dice Alfredo Rico, saludos a todos en la cabina. Saludos hasta Tustin, en California, Angie Islas, recién dice, yo creo que la soledad es buena, así me conozco a mí mismo y me dedico tiempo a mí mismo, porque muchas veces solo hago cosas para agradar a alguien, agradar a alguien más y me olvido de mí. Eso es lo que hablamos. Aprovechala. Es una gran oportunidad. Así es. Dice Angie, la soledad es hermosa y sirve para hacer muchas cosas o solo se puede perder el tiempo pensando tonterías. Aprovechala, lo que estábamos ahorita diciendo. Dice María Guadalupe, muchas gracias, muchas, muchas gracias, que tengo mi casa en Tijuana, muchas gracias. María, María Isi, saludos hasta, ay, so lazy, que en Utah. Ahí está bien bonito, bien bonito allá, saludos hasta por allá, es que está bien bonito allá. López, Sara, si Dios nos llena el hueco de lo espiritual, solo lo puedo llenar una, si Dios no llena el hueco de lo espiritual, solo lo puede llenar una persona, entonces tenemos que estar con una persona para no estar solos. Pues es que la mayoría de nosotros queremos llenar este, el hueco de la soledad con cosas materiales, con cosas superfluas, si Dios se va a encargar de lo espiritual, pero, pero no lo va a hacer hasta que tú no se lo permitas, no es automático, no es automático. Y más bien yo pienso que ahí sería al revés, o sea, cuando Dios llena tus huecos existenciales, no requieres de que ninguna persona lo haga. Por supuesto, es porque, porque ya decidiste, ya decidiste que, que, que hiciera esto, eh, yo, eh, eme aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz y abriré la puerta, yo entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. No le das vida a eso, ahí está tocando Dios a tu puerta y estás viéndole las nalgas a la compañera, ¿sí? Entonces, muy difícilmente se va, se va a llevar a cabo, este, ese efecto, ¿sí? No, no lo vas a permitir. Entonces, deja de estarte fijando en las cosas superficiales a tu alrededor. Esas están hoy, mañana no. Y te lo digo en mi propia experiencia, ¿sí? Hoy, 16 de septiembre o 15 de septiembre, tengo casa, tengo carro, tengo esposa, tengo un grupo, tengo todo lo material. Hoy, 17, 16 de septiembre, amanezco sin casa, sin grupo, sin carro, sin vieja, sin nada, ¿sí? Y todos decían, va a volver a beber. Oh, sorpresa, aquí estamos tres años después, ¿sí? O sea, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Yo le permití a Dios hacer la obra. ¿Sabes qué, señor? No sé por qué lo estás haciendo o por qué me está pasando todo esto. No me agrada. No, claro. Pero sí es tu voluntad. Adelante. ¿Sale? Le estás dando la oportunidad de que él reacomode nuevamente. El día de hoy, las cosas empiezan a reestructurarse nuevamente, pero fue un proceso de tres años de ¡Oh! Esto no funciona. ¿No? No, sí funciona. Tan funciona que el día de hoy sigo de pie. Sí. Tenemos mensajitos por allá. Tenemos aquí unas preguntas. Dice, saludos en cabina. Mi pregunta es, ¿se aprende de la soledad? Saludos, soy Luis. ¿Hasta qué punto es necesario y bueno, estar solo? Yo creo que sí se aprende de la soledad. Claro. Y es necesario estar solo para hacer un autoanálisis de nuestra conciencia y darnos cuenta por qué estamos solos. Porque si estamos solos es porque hemos cometido muchos errores y yo creo que es necesario a veces, a mí en algún momento me dieron la sugerencia de, me dijeron, vas a estar sola dos años y yo dije, no está loco mi padre, no, no, le dijeron, está estúpido. ¿Cómo cree? Pues si yo no puedo estar sola, ¿no? Y entonces, pues me apliqué y esos dos años fueron un infierno, pero un infierno, o sea, escucharte así por dentro realmente lo que piensas y lo que realmente tú quieres hacer es necesario estar sola. Tienes que estar preparado para ese momento y la mejor manera de estar preparado para cuando llegue el momento de soledad es tener bien estructurados tus lazos espirituales con tu ser superior. Ok, y es una parte fundamental, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Si aún el orgullo me sigue ganando, si aún este, los defectos se siguen presentando, esos van a estar ahí siempre, ¿sí? El problema es que sigues pensando que esto es la varita mágica y que van a desaparecer y que vas a ser este San Veneno de Asís. Esa es la verdad, yo así lo pensaba, yo así lo pensaba, yo así lo pensaba, voy a ser San Veneno de Asís, no tengo que salir. Y yo era de esos, yo era de esos que andaban con su rosario y su biblia y vestido de soldado en las haciendas, ¿no? Y luego, ¿y qué pasó? ¿No? O sea, ¿por qué? Porque es falaz, ¿sí? A Dios lo utilizas como parapeto muchas de las ocasiones, nada más, vas por la vida con tu estandarte de que yo soy, yo puedo. Cuando la verdad no le estás dando chance a él de que haga la obra. Entonces, cuando llega ese momento de soledad, te ahogas. Sí, sí, sí. Roberto, Roberto Roldán dice, Madrina Alex, lo que entiendo es que la soledad no depende de cuántos amigos o relaciones tengas, gracias. Pues no, no depende de la gente, depende, o sea, una persona se queda sola por sus actos, o sea, la gente se aleja de uno porque nosotros hemos cometido este acto. Pero es que volvemos a lo mismo, la diferencia entre estar solo y estar a solas. pero obviamente al principio todo el mundo va a decir, es que estoy solo. Porque se fue. Porque se fue. O sea, entender esa parte en que estoy solo y estoy a solas, o sea, cuesta un proceso. Claro. Es, cuesta mucho trabajo en una tribuna, estar compartiendo, ¿para qué? para que te puedas quitar todas las ideas de me dejaron, me abandonaron, me siento solo y ahí vas de arrastrado porque tienes que pasar ese proceso. O sea, es un proceso necesario. Una y otra vez vas a ir a arrastrarte hasta que tú mismo te artes y te fastidies de ser un arrastrado. Ay. Para que en ese momento entonces tú empieces a cambiar porque la gente te podrá decir es que eres un arrastrado, es que mira, esa vieja te engañó, bla, 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 y no vas a entenderlo hasta que tú lo quieras entender, hasta que tú te des cuenta que todo lo que has hecho, todo lo, como has vivido, no te ha llevado a nada bueno para poder entonces poder estar a solas. Claro. primero te tienes que sentir solo para poder estar a solas y a solas entonces vas a reflexionar y vas a decir bueno, ¿por qué se fue? Ah, pues por esto, por esto, pero también fue su decisión, se lleva su 100% y yo me quedo con mi 100%, su 50% y mi 50%, pero primero tengo que pasar ese proceso en donde voy a culpar porque cuando uno dice es que me siento solo porque me abandonaron, es culpa para allá. O sea, tú estás aventando la culpa y ya cuando entras en conciencia tú ya no puedes aventar culpas, o sea, me porté mal, la gente decidió irse y tengo que aceptar, aparte de aceptar, ¿no? ¿Cómo se dice? Tengo que aprender, pues sí, aceptar lo que la gente, las decisiones de la gente. Nadie está obligado a actuar como yo creo que es correcto que actúen. ¿No? Nadie está obligado. Jamás. Y si no te vendes tal cual eres, pues menos. ¿Por qué? Porque van a ir descubriendo poco a poco, ¿no? El cobre detrás de lo que estás vendiendo. Ese es el problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre vendo la apariencia, ¿sí? A la gente, yo quiero, si yo quiero estar contigo yo te voy a hablar maravillas de mí y al principio te voy a dar flores y chocolatitos y las saliditas y etc, 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 etc. Bueno, creo que tú ya sabes de eso, ¿no? Creo que sí tienes muy clara esa idea y me vendo, ¿no? Y me vendo, me adquieren, pero y después las mentiras, las mentiras, el compartirme a mí mismo con otras personas, ¿no? El andar ahí, este, al cabo que soy el padrino y puedo hacerlo, ¿no? Este, yo estoy capacitado para eso y para más porque esas son las justificaciones que yo mismo, yo mismo he utilizado, ¿sí? Este, yo puedo con esto, ¿sí? Y después, cuando vienen las consecuencias, ¿realmente estás bien parado? ¿Realmente estás dispuesto a pagar ese precio? Porque créeme, este, he experimentado esos lapsos de soledad después de haber dejado de beber y son más graves, ¿sí? Este, no me encuentro y después, este, no quiero voltear la mirada al cielo porque estoy lleno de culpa, ¿no? Él siempre supo, ¿no? La clase de persona que son, pero no, no he sido capaz de mostrarme delante de él tal cual, ¿sí? Decirle, ¿sabes qué? Este, lo que, lo que estoy buscando es esto y lo que tengo que ofrecer es esto, otro, pero no trabajas contigo, ese es el problema, te olvidas de trabajar contigo, después de cierto tiempo dentro de Alcohólicos Anónimos, la mayoría nos olvidamos de trabajar con nosotros mismos y nos conformamos con esa migaja que adquirimos, ¿sí? Y al final, el pasado te va a alcanzar nuevamente. Créeme que sí te alcanza, ¿no? Aquí hay una prueba, aquí hay una prueba, ay Dios mío, no, si no la aventó, revientas. Jamás me imaginé, jamás me imaginé estar tomando un café aquí contigo, y hablando de estas cosas. Fíjate nada más. Pero pues Dios le haya. Los planes de Dios siempre se van a hacer diferentes. Pero como para qué quieres esto, señor. Dice Raúl Holguín, porque otra vez ya se me borraron los anteriores, si han llegado esos momentos difíciles, pero no les doy oportunidad, no le doy oportunidad al ego de hacerme sentir víctima o victimario, me respeto tanto que no caigo en esas trampas y no pasa, y no pasa de unos minutos y ya. Todo está en amar, respetarme y no olvidar que soy el ego, soy, que no soy el ego, soy el ser. A final de cuentas, el ego es el ser, ¿no? O sea, en psicología, el ego es el ser. Alfredo Rico dice que saludos a quien está transmitiendo, pues está transmitiendo David y el padrino Platas, este, Shepis, Morenita, hasta por el Face tiras la frustración, hasta por el Face tiras la frustración, la locura que cura, pues así soy yo, ¿no? Magdalena Sandoval, no nos queda de otra. Saludos, este, y qué bien que los vuelvo a ver juntos. Virgen Santísima. ¿Quién es Magdalena Sandoval? No sé, pero. A ver, recuérdanos quién eres. Mi papá. Amale. ¡Ah! ¡Señora! ¡Saludos, señora Amale! Sí, sí, cierto, señor. Saludos, señora Amale. Le mando muchos besos, señora Amale. ¡Híjole! Dice, a ver, verlos juntos, bellísimo equipo, con mi padrino Biel, forman parte de mi vida, sí, sí, es cierto, ya son varios años, ya son varios años. Román Hernández, yo creo que el término de la soledad se sufre cuando se tiene la creencia que es sinónimo de displacer. A ver, ¿cómo, cómo? Yo creo que el término de soledad se sufre cuando se tiene la creencia que es el sinónimo de displacer, o sea, lo contrario al placer. Al placer. Pues, no creo. Yo tampoco. Pero bueno, ¿es un punto de vista? Sí, claro. Si puede ser más, porque es que está contradictorio, dice, yo creo que el término de la soledad. A ver, a ver, explícamelo de otra forma. Sí, a ver, Román Hernández, por favor. Yo creo que el término de soledad se sufre cuando se tiene la creencia que es sinónimo de displacer. Es que ahí hay contradicción. ¿Como de no disfrutar el momento? O algo así, quisiera entender de esa forma. A ver, mi queridísimo Román, vuélvenoslo a explicar, porque estamos muy inmensos el día de hoy. Andrés Gómez, saludos, Verónica Pacheco, saludos, Edgar Hernández, saludos hasta Chiapas, Shey Urquiza, te mando besos hermosa, Charly Mañoso, ¿cuál sería la antesala de la soledad? ¿O cómo te das cuenta que ya entraste en soledad? Saludos, mi queridísimo Charly. Pues cuando llegas a, o sea... ¿Cuál es la antesala de la soledad? Pues el cúmulo de tus errores, ¿sí? O sea, vas marcando el caminito uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, y el momento de soledad es la cúspide, ¿sí? ¿Por qué? Porque vas chocando de un lado para otro, vas chocando de un lado para otro, pero sin aceptar las situaciones, sin enfrentar, sin rectificar, porque tienes la oportunidad de rectificar, tienes la oportunidad de evitar ese momento, pero no lo haces, te vas de filo, y ya cuando estás ahí, ¿por qué no hice? ¿Y por qué no actué? ¿Y por qué no dejé? O sea, yo siento que ese es el camino, ¿no? Este, error, ir tras error, error, tras error, tras error, justificación, tras justificación, tras justificación, ¿sí? Y después, cuando ya todos se han ido, fuiste incapaz de acercarte a alguien para decirle lo que estaba sucediendo, todo te lo tragaste, ¿sí? No fuiste capaz de estar con tu padrino a solas tomándote un café y decirle, ¿sabes qué? Estoy haciendo esto, estoy haciendo el otro, ¿qué puedo hacer para evitarlo? No lo haces, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes miedo a que tu padrino te diga, ay, ay hijo, ¿no? ¿Cómo estás? Es la verdad, por miedo a eso, porque hay padrinos que de verdad dicen, ay, ¿cómo le digo, no? O cómo le explico, o cómo se la disfrazo para que no sea tan duro conmigo, estás buscando todavía el apapacho, no, pues como te lo tenga que decir, firme, conciso, claro, para que lo entiendas, es necesario, estamos aquí para forjar ese carácter, ¿sí? Entonces, te tienen que decir, Fuerte, como es, o si no, pues vas a ir ahí como, ay, está bien, voy a tratar, no es cierto, no es de tratar, es de hacerlo, si quieres, y si no, pues viva la soledad. ¿Por qué estás enojada? No, Virgen Santa, pues cómo no, ya están aprobando que estemos aquí sentados, mira nada más, no. Dice Jesús Quintanilla que si me gustan los whatsapps en las mañanas, gracias Jesús, todas las mañanas recibo como 10 veces la reflexión del día, te mando muchos saludos mi queridísimo Jesús, claro que sí me gustan, muchas gracias, trato de contestarlos todos, pero a veces este, pues los voy contestando hasta en la noche. Urquiza dice, saludos a todos en cabina, Albina dice, a mí me gusta estar sola por puro gusto, disfruto mucho, sí, pues eso ya es de cada quien, ¿no? A solas, vuelvo a lo mismo, te gusta estar a solas, no sola, a mí me gusta estar a solas, a mí también me encanta, tengo el espacio para hacer lo que yo quiera, que no estarle dando cuentas a nadie, eso está bien, ¿sí? Pero yo me refiero a esa soledad que te abraza, que te ahoga, que te apaga, que no te permite brillar como deberías brillar, que te tiene en una ignominia total de tu vida, ¿sí? Porque dejas ir muchas cosas, porque no aprendes, porque no abres el corazón y te permites ser quien tú realmente quieres ser, vives opacado por ti mismo, ese es el problema, ese es, a ese tipo de soledades a la que yo quiero referirme, ¿sí? Porque después de dejar de beber sigo experimentando este tipo de situaciones, porque después de dejar de beber y dejar de, ¿qué no se suponía? ¿Qué no se suponía que todo esto tenía que ser diferente en mi vida? ¿Por qué sigue mostrándose de esta manera? ¿sí? Porque a pesar de que el día de hoy tengo una pareja, este, a veces tengo que alejarme, ¿no? Tengo que alejarme porque sigo estando frustrado, porque no es lo que yo esperaba, porque fue una mentira, ¿sí? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que estar sentado a veces en la banca de un parque lamentándome, ¿sí? Y tragándome las lágrimas nuevamente, si ya dejé de beber, si ya dejé de drogarme, ¿no acaso ese era mi mayor problema? No es cierto. No esa fue la consecuencia. Así es, ¿sí? Pero no lo, pero no lo, pero no lo asimilas, ¿sí? Este, tienes que, a pesar de todo eso, tienes que seguir funcionando, ¿sí? Entonces, hoy, este, creo yo que es necesario que, que esos momentos lleguen, para mí, yo creo que es necesario que esos momentos lleguen, pues, para que despiertes, ¿sí? No necesariamente para que te vayas a beber, o te vayas a drogar, sino para que evoluciones, ¿sí? Muchos de nosotros, este, crecemos gracias a esos lapsos, ¿sí? Muchos de nosotros creemos gracias a la superación de esos momentos, ¿sí? De soledad, creo yo, a lo mejor. No, es que son, es, es necesario, sí se aprende, definitivamente, yo por experiencia, sí se aprende, o sea, aprendes a escucharte, aprendes a poder ponerle un nombre a tu emoción, frustración, enojo, tristeza, amargura, o sea, aprendes a ponerle un nombre, porque todas esas cosas son las que has reflejado, por eso la gente se ha alejado de ti, ¿sí? Aunque a veces tú no quisieras que la gente se alejara, aunque muy, muy, muy dentro de ti quisieras que esa persona no se fuera, que estuviera contigo, pero todas tus actitudes han hecho que esas personas se vayan, a veces ni siquiera decirles absolutamente nada, a veces sin ofenderlas, a veces sin insultarlas, pero el simple hecho de que tú como ser humano no, no hagas nada con esa persona, no necesitas a veces decirle algo feo para que esa persona se sienta mal, a veces tus actitudes desdañan más, ¿no? A veces. ¿Cómo cuál es? Te voy a decir como cuál es. La indiferencia. La indiferencia, pero a veces te consigues a una pareja no por las razones adecuadas, ¿cuáles podrían ser las razones adecuadas? Bueno, pues las de compartir, las de apoyarnos mutuamente, para mí podrían ser un ejemplo, ¿no? pero a veces te consigues una pareja para todo. Para que me haga feliz. Sí, para que te haga feliz, no para que tú la hagas feliz a ella, ¿sí? O simplemente la tienes para llenar el espacio, para llenar el requisito. A veces la tienes nada más para no pagar una chacha, así de simple, para que te lave, para que te planche, para que te haga de comer, para que te tenga todo listo, para que vaya, lleve a los chamacos a la escuela. ¿Y tú? O sea, ¿cuál es la parte que tú, o cuál es el papel que tú tienes que jugar, ¿sí? No estás dispuesto a eso porque tu ego va más allá, tu soberbia va más allá. Correcto, correcto. Saludos a Rojas de Iztapalapa, al padrino Rojas, a Marla, se me fueron otra vez muchos, a Juan Focus, dice Delfino Alonso, narcóticos anónimos sí funciona, saludos, yo creo que funciona lo que tú quieras que funcione. Sí funciona. estés en narcóticos, estés en neuróticos, estés en, en este, en drogadictos, estés en 24, estés en 45, no es el lugar, es el individuo. Todo va a funcionar. Así es. Bueno, a lo mejor cambiamos un poquito el tema, pero hablábamos, o hablaba el otro día en el compartimento de que tal vez Alcohólicos Anónimos llegaba a la decrepitud, es algo que traigo ahorita, pero ¿por qué? ¿sí? No es por la institución, no es por los principios, no es por el programa, es por los individuos, es por, por, por nuestros miembros, es por eso que, que, que suceden estas cosas, entonces no es el lugar, ¿sí? es la persona, la que está ahí, la que no está dispuesta a, a practicar verdaderamente el programa. Que está haciendo exactamente lo mismo que decíamos, lo mismo que hizo con su familia de alejarla a través de las actitudes, lo mismo hacen dentro de las agrupaciones, van alejando a la gente a través de las actitudes. Yo por eso yo no estoy contigo. Ahora resulta, ¿no? Ahora yo soy la mala del cuento. Tú me alejaste con tus actitudes. Ahora yo soy la mala del cuento. O sea, al final, yo estoy en, en lo mismo, y lo he dicho en varios compartimientos, nos está cargando el payaso a todas las agrupaciones, la mayoría de las agrupaciones, la gente ya no cree en esto, la gente ya no va a una experiencia, la gente ya no se quiere anexar, los grupos de hora y media están casi, casi vacíos, precisamente por todo eso, o sea, todo lo que tú no alcanzas a sanar en una tribuna, pues vas a volver a repetir tus mismas actitudes, tus mismos pensamientos, tus mismos palabras, pero ahora sin alcohol y sin droga, ¿no? Lo vas, vas a ser exactamente la misma persona, pero ahora sin alcohol y sin droga. Por eso la gente ya no cree, o sea, porque aparte tenemos mucho la idea de que deben de guiarnos con el ejemplo, aparte se les olvida a los enfermos en los grupos que la gente que está al frente, que es el tesorero, que es el espiritual, son enfermos también. Sí, pero es que de alguna manera esa responsabilidad también está en las personas que están al frente y se nos ha olvidado. Ponen una máscara que no es, existe. Haz lo que te digo, no lo que yo hago. Ah, sí. Y como, ¿por qué padre no? O sea, si me estás dando una de tus recetas, pues porque tú ya las probaste y la verdad es que muchos nos sacamos a veces nada más el haz de la manga para solucionar el momento o para pasar de largo el momento o la situación que está pasando el ahijado. A veces damos recetas que ni siquiera nosotros mismos hemos probado para que diga que sí puedo y que sí me la sé, ¿no? Y por eso actúan así las personas dentro de Alcohólicos Anónimos y por eso se desilusionan cuando se dan cuenta, bueno, pero si el padrino me dijo, ¿no? El padrino me decía y ¿qué pasó? Pero eso es porque el padrino se sube a decir que ya está bien, que no pasa nada, que ya no tiene miedo, que ama a la familia, o sea, todo eso. Y obviamente los que integran el grupo se adquieren, no hay una figura paterna como tal, o sea, lo decíamos al principio, o sea, no hay una figura paterna como tal, y esa figura paterna la quieres ir a buscar al grupo muchas de las veces, entonces escoges al padrino para sustituir a tu papá y quieres que ese padrino se comporte así, ejemplar, que no cometa errores, que no haya fallas y demás y esa misma idea se la venden y entonces obviamente empiezan a fregar en los grupos, ¿no? Pues es que él es el Ejero y debería de comportarse y bla, 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 pero no se suben a decir oye, me siento mal. Pero es que también esa persona, el padrino, el que está al frente, también vende esa idea. Claro, por eso te estoy diciendo que él no quiere decir. Él vende esa idea, pero si tú te muestras tal cual eres arriba de una tribuna y le dices, ¿sabes qué? Yo sigo fallando en esto, en esto, en esto y en esto también porque soy así, porque no quiero hacer esto, porque no quiero hacer lo otro, porque he entrado en un conformismo, porque soy huevón para actuar, porque no quiero, porque me siguen agradando mis defectos, bueno, a lo mejor lo captas de una manera distinta. Pero como ya soy el padrino, ya no lo digo. ¿Por qué? Porque yo soy la muestra de que esto sí funciona. Y no funciona. A final de cuentas, termina sin funcionar, ¿no? Ana Lilu, saludísimos, Flora Ortega, saludos a Tecama, cuarto y quinto paso, Verónica Valdés dice, ¿por qué la gente que está, que ha estado sola por mucho tiempo creen que es mejor seguir solos y actúan sin pensar si lastiman y les da miedo el éxito? Porque se vuelve, por el miedo, hay veces que estás solo por miedo a que te vuelvan a lastimar y es, es, a veces se comete mucho ese error, o sea, no quiero aventarme a tener otra pareja, no quiero aventarme a tener otro trabajo. Porque también se va a ir. Sí. ¿No? Ya son miedos arraigados. Pero es que el hecho a veces de que la persona tome la decisión de irse no depende tanto de esa persona, sino de lo que tú estás dando, de lo que tú estás otorgando a esa persona. Pero mira, también hay, hay personas que les puedes dar todo, y puedes ser maravillosa, linda, y de todos modos se va a ir. Sí. ¿Sí? ¿Dónde hay de esas personas? Se va a ir. No, yo no las conozco. Tú no puedes fallar, a lo mejor tú le lavas, tú le planchas, atiendes, estás, eres cariñosa, o sea, de todos modos se va a ir. perdónalo por ser quien es, madre mía. Perdónalo por no ser quien tú quisieras que hubiera sido. No, no, si te sabes varias y variadas. Oye, pues es que yo tengo que estar en todo, si no me acabas. Dice Denia García, la soledad es una ingrata. Tú ponte bien, no pasa nada. A la que se le va tomando gusto. Corres el riesgo de terminar enamorados de ella. Dice Ricardo Aljona y es verdad, mi padrino Ricardo Aljona. Sí, te vas enamorando también, ¿no? De estar a solas, ¿no? De estar a solas, de disfrutar. Yo, el día de hoy, pues no yo no le pido permiso a nadie, este, yo no estoy preocupada si la ves y planché, o sea, la verdad es que no, hoy no puedo preocupar por mí, ¿no? Yo creo que una de las mejores maneras de trabajar con tu soledad es rompiendo con las dependencias. La dependencia humana, ¿sí? ¿Qué puede ser? La dependencia a lo material, a la compañía, a la aceptación, a la aprobación de los demás. Para mí esa es una manera de trabajar con la soledad. Ya, o sea, si tú no tienes esa dependencia o esa, esa ferviente necesidad de esas cosas, de ese apego a esas cosas, pues lo vas a, la vas a librar. Claro. Lo vas a empezar a disfrutar precisamente porque ya sabes que tienes esa herramienta a la mano, presta, para poder salir adelante de esos lapsos. Así es, y es la única, la única forma en la que vas a poder encontrarte a ti. O sea, a lo mejor sí puedes encontrarte a ti viviendo con alguien, pero cuando ya has tenido fracasos así de una, de otra, es necesario estar solo. O sea, necesitas recapitular, o sea, qué he hecho y qué he hecho igual que me ha llevado al mismo fracaso, a la misma situación, ¿no? lo que dicen en los grupos sinónimo de locura es querer hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes, ¿no? Entonces, obviamente, yo necesito sentarme y recapitular. Ni el mejor padrino me va a ayudar, ni el programa me va a ayudar si yo no quiero. O sea, yo a través del programa me voy a empezar a conocer, me voy a empezar a conocer, voy a pensar a conocer lo que traigo en la cabeza. Para eso necesitamos estar a solas para poder reflexionar y meditar, para poder darme cuenta quién soy, pero eso no es de la noche a la mañana porque luego quieren la receta secreta, o sea, ¿cómo le hago? Ya no me quiero sentir mal. No, es que es un proceso. Quédate. Es un proceso doloroso, grande, ¿no? Dice Annalie, hay personas que dicen que están bien solas que mal acompañadas, pero sus actitudes, como bien lo dicen, son todo lo contrario y alejan a personas y todavía dicen que son que no san porque sí son piches amargados. Ah, ya no entendí. Virgen Santísima, no, tampoco entendí. Dice Mario Zambrano, hola, mi nombre es Mario. Claro que funciona, yo soy un drogadicto alcohólico y gracias a A ya casi cumplo tres años sin alcohol y sin droga, ¿no? Pues claro que funciona. Pero volvemos a lo mismo, si quiero que funcione. Pero son procesos, mira, lamentablemente el tiempo te va poniendo esas pruebas, ¿sí? Ok, no, no critico a nadie ni mucho menos, pero, pero cuando tú llevas tres años, pues tienes la pila puesta, ¿no? Estás este, todavía como que lleno de ilusiones, de fantasías, fantaseas con estas cosas, ¿sí? Pero cuando ya va pasando el tiempo y empiezas a tocar la realidad de todo esto, a veces no te agrada. No. O la mayoría de las veces no te agrada y quieres a veces volver atrás, pero no lo dices, ese es el problema. Yo, yo en lo personal me he encontrado en muchas ocasiones haciendo el recuento o el análisis personal y digo, ay, qué razón tiene la gente cuando dice que estaba mejor bebiendo, ¿no? Qué razón tiene mi relación cuando me dice, es que me gustaba más cuando bebías, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no, porque no he sido realmente arduo en el trabajo conmigo mismo, me he olvidado de mí, ¿sí? Entonces, es momento de retomar, es momento de esforzarme al doble, entonces después de que, de que, de que superes cierto tiempo dentro del alcohólico, sabemos, te vas a empezar a dar cuenta si esto realmente funciona o no, ¿sí? Es, es muy prematuro decir que a lo mejor a los tres años sí ya funciona esto. Sí, no, al principio pues yo creo que todos tenemos la misma ilusión, ¿no? La misma ilusión. Dice, ah, me pidieron mi teléfono, les doy mi teléfono, mi, mi, mi celular, cincuenta y cinco cuarenta y dos veinticinco treinta y siete cuarenta y dos. Dice, disculpe, ¿cuál es el número de teléfono donde puedo contactar? El grupo al que pertenezco quisiera invitarla a compartir para su aniversario. Este, se los vuelvo a decir, cincuenta y cinco cuarenta y dos veinticinco treinta y siete cuarenta y dos y no se han, este, no han, no han marcado, aquí al programa para que se puedan llevar, este, todavía cuántos, cuántos boletos. Sí, quedan, quedan dos boletos, dos boletos más todavía. Ah, todavía. Y ya, bueno, tenemos este, veinticinco minutos, compañeros, antes de que termine el programa para que te lleves dos, dos boletos que, que nos está regalando Paco Lemnon y los muchachos de Ameyali. Este, pues llama, nada más llama aquí a cabina setenta y cinco noventa y cinco diez setenta y dos. Dí, yo quiero ir al concierto y ya son tuyos los boletos. Así es, entonces, hablen, hablen, todavía tenemos dos boletos para el concierto de Paco Lemnon y Ameyali el día de mañana a partir de las, de las cinco y media de la tarde empieza la recepción para que, pues, vayan al, al concierto, va a estar de poca, ¿no? dice Marisela Castañeda Sosa, saludos hasta San Luis Potosí, eh, ¿a qué número? Marco, eh, marca al setenta y cinco noventa y cinco. ¿Es para boletos, Damián? Creo que ya es para boletos y ya entró la llamada, ya, ya no hay, ¿no? Ya se, se terminaron los boletos. Justamente entró ahorita la, la última llamada, ya. Gracias, gracias a todos, de todos modos, por sus llamadas, compañeros, se, se agotaron los boletos, pero todavía hay en tequillas, ciento veinte pesos ahí, eh, a la hora del evento, compañero, eh, ahí todavía disponibles, llega ahí y con toda seguridad, eh, vas a poder entrar. Vayan, vayan, vayan mañana al, al, al concierto. Dice Sandra Itzel, ¿cómo se puede obtener un equilibrio con la soledad? La conozco y la disfruto, pero claro que quiero una pareja, y mi problema es que esa amistad con la soledad me hace inconscientemente rechazar todas, todas las opciones que se me presenten. Yo siento que tienes más miedo que otra cosa, compañera. Sí, siento que no, que no, que no has valorado verdaderamente quién eres. A veces eso es lo que hacemos, ¿sí? Este, tengo miedo al fracaso, tengo miedo a que no funcione, a que, a que esa persona se dé cuenta realmente quién soy y no me acepte. una vez que, 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 que pasas eso o que saltas del otro lado, estás, estás hecha o estás hecho. ¿Por qué? Porque, porque sabes que, que si no te va, que si no va a funcionar, no importa que no funcione. Claro. Al final de cuentas es experiencia que me va a fortalecer, es algo que me va a enseñar a no cometer los mismos errores. No, la persona que llegue a, a estar contigo no está obligada a quedarse, ¿sí? Se puede ir en cualquier modo. Están, 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 están para tratar, para intentar, para ver si, si hay afinidades, si no, pues, dile muchas gracias por participar, ¿no? Next. Es que tenemos tantas ideas en, en, en la cabeza, o sea, ¿cómo otro y cómo otro? Pues, ¿por qué no otro y por qué no otro y por qué no otro? Ay, es que van a decir que soy bien fácil. Sí, facilita, ¿no? O sea, esos son los, todos, todos los, los, los conceptos que nos mete la sociedad, que nos mete la familia. Son estigmas que la sociedad misma te ha puesto, te ha impuesto. Y entonces, mientras tú no te quites ese, esa, esa situación, pues, o sea, ¿qué tiene? Entonces, ¿es malo, padre? No, así me pregunto. No es malo, padre, mira, eso lo vas a definir tú. Con responsabilidad. Claro que no, o sea, ¿para qué las tienes a tu alrededor? ¿Para qué quieres esa, esa relación? ¿Para qué? Para tener un momento de placer, díselo, no lo engañes, ¿sí? ¿Sabes qué me gustas para esto? Te quiero para esto, lo tomas o lo dejas, va a haber honestidad. Pero si tú estás buscando momentos de placer, carnal, y, y, y este, y prometes veinte mil cosas. Así es. Después de eso, ya no hay nada, ¿sí? Y te vas a quedar a solas, nuevamente, frustrado, sin nada. ¿Por qué? Porque es lo que diste, es lo que ofreciste, nada. Entonces, yo digo que, ya deja de tenerle miedo, de aviéndate. Sí, pues, es que ya, total, luego dicen, me caso, pues sí, cásate, y si no funciona, pues te divorcias, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. La cosa es no quedarte con quien no quieres quedarte, este, la cosa es que estés en el lugar que quieras estar con la persona, que quieras estar haciéndolo, porque una pareja no es para que te haga feliz, ni para que te cubra una soledad, una pareja es para que compartas tu propia felicidad, para que compartas quién eres. A veces nos hemos convertido, o seguimos siendo espectadores, ¿sí? De las situaciones o de la vida en sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque el día de hoy, a lo mejor la persona con la que a mí me hubiera gustado quedarme, el día de hoy está con otra persona, y no lo he trascendido. El día de hoy, este, a lo mejor alguien más maneja el auto que yo quería manejar, y no lo he trascendido. Este, a lo mejor alguien vive en la casa que a mí me pertenecía, ¿por qué? Porque me volví espectador, nada más, porque nunca me atreví, porque, porque, porque el miedo me paralizó. Entonces, si ya lo detectaste, se enfrenta a lo, ve por todo, por todo aquello que, que, que tú deseas, pero con la seguridad de que tal vez nunca llegue, ¿sí? Pero ya estás preparado para eso, pero tú tienes que esforzarte. El problema es así de lo que decían, o sea, prefiero estar sola, porque tienen ese miedo, o sea, en lugar de disfrutar el momento, o sea, estás preocupado por algo que ni siquiera va a pasar, en lugar de disfrutar el momento, ahorita está conmigo, ahorita, este, a mí me, me abraza, a mí me besa, o sea, ahorita está aquí conmigo, porque a veces por estar pensando en lo que va a pasar después, ¿no? Aprovecha. Ahorita estoy aquí contigo, aprovecha. No, no vives, o sea, no vives por estar pensando en un futuro, lo que ni siquiera sabes si va a pasar, pero que tú mismo provocas, ¿no? Yo le decía a una de mis pacientes, me dice, es que no quiero que me deje, le dije, pero pues es que tú estás provocando que te deje, o sea, a lo mejor él no se quiere ir, pero tú estás haciendo todo para que él se vaya, ¿sí? A través de tu, de, de, de tu maltrato, a través de tu neurosis, a través de, de, de cómo eres. De tu apatía. ¿No? Porque a veces somos, a veces somos muy apáticos en, en una relación, ¿sí? Ya está conmigo, ya no necesito ser amable, ya no necesito ser, este, dadivoso, ya no, ya no necesito hacer esas cosas, ya me volví apático, ya la tengo a mi lado, ya no se va a ir, no es cierto, la persona se va a ir en el momento que, que quiera irse. ¿El miedo a perder te hace perder? ¿Sí, madre? El miedo, el miedo a perderte hace, hace precisamente que te pierda. ¿No? Dice Irineo, avisen si llegan al programa en Tuxtla, congresos, convenciones, o algún evento. Ahí ya no lo entendí. O sea, que si hay un evento en Tuxtla, o, o como, a ver Irineo, vuélvenos a, a, a mensajear. Dice María Isabel Reyes, saludos del grupo Guerreros de, Guerreros La Gloria, Cuarto y Quinto Paso, en Tijuana, saludos allá. Dice Paco Lennon, un abrazo enorme, mañana nos vemos. Sí, allá este, en, se ven, ahí en el, en el evento, en el ferrocarrilero. Irineo Martínez, todos los días transmiten, el día lunes, está, mi queridísimo amigo Víctor, este, el día martes, está el doctor Escamilla, el miércoles, estoy yo, y jueves y viernes, ahorita todavía no tenemos, este, otros, otros. Sí, nada más, este, los que menciona Ale, estamos viendo, viendo, este, algunas personas que van a cubrir ya los demás días, compañeros, pero, estamos ahí negociando, este, que, que vengan acá, este, de hecho va a venir alguien que va a cubrir, este, unos días, que no va a poner, que no va a poder venir Alex, que son los días que Alex habíamos dicho. Son las, dentro de quince días, son el treinta y uno, y el, el treinta y uno de enero, y el siete de febrero, no voy a estar en el programa, pero va a estar otra persona, esos dos días, aquí en el programa, para que haya transmisión. bien, entonces va a venir un compañero, eh, que conozco hace ya casi veinte años, eh, él es netamente nacido, y permanece dentro de los grupos de cuarto y quinto paso, eh, poseedor de una gran sabiduría para desglosar también cualquier tema, y la verdad es que ha estado así como que en el anonimato, ¿no? Ahí refugiado nada más en su grupo, en su grupo, no lo conoce, no, no lo conoces, no lo conoces, de hecho, él, este, sale a compartir muy poco y demás, eh, el día de hoy, bueno, lo, lo, lo visité allá en su, en su negocio en, en Iztapalapa, eh, va a venir él a cubrir estos días, y ya si a él le gusta, y a ti también, eh, posiblemente se queda a cubrir un día. Ay, no, pues eso está genial, porque sí. Excelente. es necesario que cubramos esos dos días, hay muchas, hay muchos temas, hay muchas cosas que se pueden tratar dentro de, 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 del programa, muchos, muchos temas, muchas dudas de la gente, porque hay veces que la gente está bien confundida, ¿no? Hay veces que, este, en sus grupos dicen una cosa, ellos sienten que, que, que son otras, y hay gente, hay padrinos que, pues, no los ayudan, entonces hay gente que está medio confundida, pues, dudas salen, cincuenta mil, Y no queremos decir con eso que, que tengamos la razón. Ah, no, claro, o sea, nadie tiene la razón absoluta, es nuestro punto de vista, es como vemos las cosas, es lo que nosotros hemos vivido, medio trascendido, o trascendido, lo que hemos hecho dentro del, de la agrupación, y lo que, a dónde hemos llegado. Claro. A dónde, a dónde se ha llegado. Dice Rodolfo Villalba, eh, ¿en qué grupo voy a estar en Las Vegas? No sé, no sé cómo se llama el grupo, pero este, en cuanto yo sepa, lo posteo en, en el, en el Facebook, Connie Mendoza, te mando muchísimos besos, hermosa, te mando un fuerte, un fuerte abrazo, ¿no? Vamos, te damos quince minutos para las conclusiones, ¿qué conclusiones llegamos con la soledad? Pues que debes de estar ya dispuesto, ¿no? Debes de estar ya dispuesto para, para, para cuando llegue, ¿no? Este, porque no te vas a escapar, ¿no? O sea, tarde o temprano va a llegar ese momento, ¿sí? ¿Y qué estás haciendo? ¿O qué puedes hacer? Creo yo que, este, como decía hace rato, fortalecer tus lazos espirituales. Si estás bien agarrado, no va a pasar nada, y vas a terminar a lo mejor hasta disfrutando ese momento, y lo vas a aprovechar. Es una, velo como una oportunidad, ¿para qué? Para rehacerte, para reconstruirte, para rectificar, ¿sí? O al menos eso es lo que yo he hecho, ¿sí? Porque sí lo he hecho. Entonces, eso es lo que a mí me permite el día de hoy poder ir por la calle, a pesar de los dimes y diretes, me permite ir por la calle, y ver a la, a la gente a los ojos, y sentirme bien, y sentirme tranquilo, y decir, no pasa nada. Yo sigo, sigo en el camino, estoy en mi proceso, sin justificaciones, y adelante. A mí me ha servido, me han servido esos lapsos, o, o estos, estos tiempos, que son amargos, porque, al principio no son así como, que, ay sí, qué bueno, estoy solo, ¿no? No, son amargos, pero que me han hecho crecer también, de alguna manera, ¿no? Pues es que sí creces, o sea, definitivamente sí, sí creces. Dice Irineo que si hay un evento en Tuxtla, no, no sabemos de algún evento en Tuxtla, ¿verdad? De alguna convención o algo, que no tengo conocimiento, no. Me parece que este año es ahí en, en Chiapas, no sé si en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, es la, es el, me parece que el tercer, eh, eh, congreso de, de, de los grupos, eh, de estructura, de cuarto y quinto paso, pero no, no, no sé exactamente dónde, dónde sea, sé que es en Chiapas, pero no sé exactamente en dónde, eh, esto, bueno, pues lo comanda ahí el, el compañero, eh, el compañero, Roberto Gutiérrez, este, eh, el padrino Troncoso, el pato, sí, el pato, todos ellos exactamente, es en, es en Chiapas, el padrino Agustín, el padrino Agustín, este, pero no sé exactamente en dónde, eh, nos despegamos de ahí, con ellos y este, no, no, no sé, pero sé que es en Chiapas y es en este año, pero si quieres te, 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 te investigamos, te investigamos y de hecho lo publicamos, lo publicamos para que estén enterados, pero si es del movimiento de cuarto y quinto paso. Ah, perfecto, ahí está, ahí está, yo no, 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 no sabía de, de ese, es que luego hay muchos eventos y hay veces que no, no tenemos todo el conocimiento. No todos nos invitan. Sí, aparte, no a todos nos invitan, ¿verdad? Este, ya ven que somos requete amados. Dice Rulo López, que ¿cuál es mi agrupación? Mi agrupación se llama Amanecer Celestial y está en Avenida Patlaco, arriba del, 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 de la farmacia del ahorro. Ahí está mi grupo donde yo milito, porque luego dicen que ni grupo tengo, no sé si tengo grupo, mi grupo va a cumplir un año, este, el, en, en, en mayo, mi grupo cumple un año, este, y ahí quien guste, está cerca del metro Apatlaco, está sobre Avenida Patlaco, arriba del, del, este, de la farmacia del ahorro. Ahí está mi agrupación, cuando puedo voy ahí, cuando no tengo compartimiento, que es muy raro, pero sí voy, se hacen experiencias también ahí, y también a veces voy, entonces sí, tengo grupo y el día que ustedes gusten, pues ahí los podemos, este, recibir en, en, en la agrupación, a tomarse un café si quieren, ¿no? Pero pues ahí los, los podemos, este, atender. Ahí está, Irineo dice, quiero apoyar a mis compañeros de trabajo, no sé cómo iniciar y ayudar. Tengo nueve meses de conocer grupos de cuarto y quinto paso, pues yo creo que la primera ayuda es para ti. La gente, Ayúdate. Sí. No, sí. Tiene poquito, Sí, nueve meses apenas. Sí, y ya quiere prestar sus muletas. Sí, 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 sí. O sea, primero aquí es uno. Vas a tener tiempo, vas a tener tiempo para todo. sí. Claro, claro, pero hay que estar en el grupo los cambios, la gente los ve y a veces nosotros ni nos damos cuenta y ellos solitos te van a preguntar qué estás haciendo, a dónde vas y por qué has cambiado tanto, Sí, obviamente cuando la gente te pregunta, oye, ¿qué te has hecho? Ahí es el momento. Así es, así es. Dice Daniel García, está bien padre el tema, me pueden decir cómo se llama para buscarlo después en YouTube, se llama Soledad. Ay, Soledad. El tema de Soledad, ¿no? Dice Galo, este, besos mi querísimo Galo, hasta Ecuador, te mando muchos, muchos, muchos besos. Deja la información donde vas a estar en Las Vegas. Sí, dejen, ahí lo checan en mi muro, mañana a ver si publico los, los lados, los de Tijuana, de Chihuahua, de Las Vegas, de California, de todos esos, este, para que, que más o menos sepan las fechas y todo. Dice Juan Foucault, acabo de, de ganarme los boletos para el concierto, pero me salió un trabajo urgente, quisiera saber si los pudieran dar a otros seguidores del bonito programa. Juan Foucault. ¿A qué nombre quedaron, Damián? Juan Foucault, si lo ubicas. Qué bueno que nos avisas, qué bueno que nos avisas, Gracias, gracias. entonces, cancelamos esos, Damián, y siguen, siguen dos boletos más, tienes diez minutitos, tienes diez minutos para, para llevártelos, este, ojalá, nos llames, setenta y cinco, noventa y cinco, diez setenta y dos, quedan dos boletos, este, salió compromiso del compañero Juan Foucault. Ajá. Este, ahora sí que los regresa, y, y quedan, quedan, este, ahora sí que, para ti, que para ti que nos llames al setenta y cinco, noventa y cinco, diez setenta y dos. Así es. Dice mi hermana Ceci, hay de dos con la soledad, o te abandonas en Dios, o te vuelves más dependiente. Una ya la conoces, el otro camino lo puedes experimentar. Posdata, tómense un café para sacar sus conclusiones. Ajá. Te amo hermanita, te amo mucho. Fuente de Vida La Presa, un abrazo de parte de toda la tropa de Fuente de la Vida, les mando muchos saludos a Fuente de Vida, mi queridísimo Gabo, te mando un abrazote, y ahí estamos en contacto. Rubén, cuando estamos en soledad, crecemos al madurar nuestra visión de lo que hicimos para llegar ahí, y estar tranquilos y espiritualmente podemos ver lo que se ha trascendido. Yo le pego mucho a los padrinos que veo que ven como alcohólicos en la sociedad grupal familiar y en el grupo. Felicidades soy del grupo San Mateo Xochimilco. Pues un abrazo. Carmen, saludos. Juan Durán, saludos hasta delicias Chihuahua. Mayde, amor, ¿qué puedo hacer para una escritura en su grupo? Pues estar en mi grupo. Ahí los esperamos. Lía Chávez, este, hasta Chihuahua, eh, Albina Palomares, saludos, Juan Carlos Hernández, saludos a Guadalajara, y Alberto Castro. Bueno, deja la información en tu muro, pues, aún tengo, no te tengo en mi muro, pero mi muro es público. Yo todo lo que publico, todo el mundo lo puede ver, porque mi muro es público, y pues esos son todos los, los, los mensajitos, ¿no? De, 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 de todos como conclusión, ¿qué podrías decir, mi queridísimo Javier Plata? Pues la, la, la soledad es parte de, de nuestro, de nuestro proceso, ¿no? Bien lo decías hace un rato, o sea, cuando llegamos, eh, en nuestros primeros años dentro de doble A, o cuarto y quinto paso, lo que sea, este, nos lo llevamos muy bien, pero llega un momento que, en, en el proceso que, que es cuando yo creo que dicen que andas bandeando dentro de los grupos, ¿no? Que, este, ya no te llena una junta, ya no te llena el padrino, ya no te llena una experiencia, este, ya no te llena la terapia, y caes como que en un letargo, ¿no? Y en esos momentos te refugias en la soledad, si es bien aprovechada, puedes salir adelante. Claro. Si es bien aprovechada, puedes salir adelante, de hecho, a mí me resulta mucho, eh, aquí en la cabina, apagar la luz, cerrar la, la puerta, este, estar solo y estar así como que meditando, disfrutando un momento de soledad, pero aprovecharlo para meditar, eh, para orar, eh, para, para darme cuenta que, que, que hace falta, y yo creo que es también parte del proceso que vas aprendiendo a sacarle provecho a la soledad, y si tienes bien, o sea, como ustedes comentan, una cosa es, eh, estar solo, y otra cosa es sentirse solo, ¿no? No hay, hay una diferencia abismal, y, y hay que saber bien discernir la diferencia, porque, si te estacas en una soledad muy cabrona, cuidado, porque se puede convertir en depresión, y va a salir más, va a estar más cabrón que puedas, que puedas salir, que puedas salir, ¿no? Entonces, este, yo creo que hay que, hay que buscar las formas de, de, de cubrir todo eso, y, y para mí, créeme, este, hace un rato me preguntaban por ahí, que si yo era, este, eh, cristiano, ¿no? Eh, pues creo en Cristo, ¿no? Creo en Cristo, no lo veo como una religión, allí donde yo, donde yo asisto, me enseñan de la palabra, y nada más, eh, y, este, a mí me ha ayudado mucho, ¿no? El saber de Dios, el conocer de Dios, el saber orar, el saber pedir, el saber, este, esternar tus emociones, eh, a manera de, 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 de oración, y, este, y eso me ha ayudado mucho a, a, a hacer que Dios, llene esos huecos existenciales, ¿no? Y sobre todo también es, es importante que voltees tantito atrás, y que te des cuenta de que no estás solo, te sientes solo, pero no lo estás. Yo, compañero, la verdad es que, eh, en este año, la verdad es que yo disfruto mucho de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, eh, de salir con ellos, de estar en el cine, este, todos esos momentos hay, hay que aprender a disfrutarlos, porque, este, después de un largo proceso, compañero, también ya es tiempo de que, pues ya, ya cabrón, o sea, no te sientes solo, no estás solo, y este, y sobre todo tener ese sentido de pertenencia, de sentir que perteneces a algo, porque eso también te brilla a la soledad. Claro, Sentir que perteneces a algo, a, a tu vínculo social, a tu trabajo, este, a tu familia, a tus amigos, sentirte que, que tienes esa pertenencia en algún lugar, porque si también se pierde, también es, es, es difícil luego, luego salir de ahí, y dejar de ser antisocial también, ¿no? Yo normalmente, pues sí, soy un ser antisocial, no me gusta mucho, o no me gustaba mucho socializar, y son cosas que he estado trabajando, ¿no? Pero tenemos todo para salir adelante, compañero, la verdad es que, eh, yo hace un rato te decía que estuve con un compañero, con José C., después de, 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 de 20 años que, que tengo de conocerlo, y este, y fíjate, él salió de su trabajo, se dirigía a, a su, a su hogar, él hizo la parada al micro, se bajaron unos delincuentes, y le pegaron un tiro en la pierna, y, y este, y él se decía, bueno, ¿por qué no? Después de tanto tiempo de estar sirviendo, de estar metido en el grupo, de haber trabajado tantas cosas, de haber sido lo que fui, y este, y nunca me pasó nada, ¿por qué ahorita que salgo de mi trabajo, y me dirijo a mi casa, un delincuente me pega un tiro en la pierna, y todo se me cae, y todo se me derrumba, ¿no? Entonces, son, son, son este, situaciones compañeros, que nos tenemos que dar cuenta de que estamos vivos, tenemos sentido de pertenencia, está Dios con nosotros, tú lo decías, este, tenemos una agrupación, tenemos a Dios de nuestro lado, conservamos familia, yo creo que tenemos todo para poder salir, salir adelante. Pero eso no quiere decir que estemos exentos, de pasar por ese tipo de experiencias. Exacto, exacto. No, no hemos pagado ese boleto. Así es. Hablabas ahorita ya de Dios, ya para concluir, este, y hay una frase que yo tengo bien trillada, ya, que dice, eh, que una cosa es creer en Dios, y otra cosa es creerle a Dios. Así es. Y cuando le crees a Dios, créeme que la obra está hecha. Sí. Vas a poder aprovechar verdaderamente, y vas a dejar de ver esos lapsos de soledad como un castigo, y lo vas a empezar a ver como una oportunidad. Sí. ¿Vale? Al menos así es como yo lo mando. Sí, sí, estoy de acuerdo. Así es. Pues ahí están ya las conclusiones, dice, este, ya era que ella está en lo mismo, y pues ya, ya están ahí las, las sugerencias, este, Simón, Simóné, saludos hasta Italia, te mando muchos besos, hermosa, este, estoy, sigo esperando ahí tu mensajito, quedaste de que me ibas a, a mensajear, y te mando muchos besísimos allá, hasta, hasta Italia, mi querida Simóné. Yasmín Sotero, dice que no es antisocial, es asocial. Muchas gracias por, 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 por la, por el comentario. Y, Angélica, te mando besos. Saludos a todos, y pues esto fue su programa, La Polémica, aquí en Alabanet, cuatro y cinco radio. Les doy las gracias por haberse conectado, hasta esta hora, mañana los esperamos allá, con Paco Lennon y con Amellali, no vayan a faltar al, al ferrocarrilero, empieza a las cinco y media de la tarde, la entrada, y pues allá, los que se ganaron los boletos, felicidades, allá van a estar vendiendo boletos en taquilla, ya se acabó, se acabó la preventa, pero ya va a haber venta en taquilla, y pues esperamos, los esperamos aquí la próxima semana, en tu programa, La Polémica en Alabanet, cuatro y cinco radio. Buenas noches. Gracias, hasta la próxima. ¡Gracias!